y demás y comenzaremos con el streaming que como podéis ver hoy va a ser de fifa 20 concretamente va a ser de ultimate team y nada vamos a hacer un par de fichajes ya sabéis que nos toca hacer lo que sería la hibridación con lo que será con la liga santander ya sabéis que bueno para el que no sepa lo que es una hibridación pues básicamente este en el jugador es de lo que sería de otra liga que no es la que te estás haciendo actualmente o sea en mi caso yo me estoy haciendo lo que será la premier y básicamente podría fichar lo que sería jugadores de lo que será de la liga santander que ya sabes que eso conlleva pues al final tener que tener iconos mundiales tener que ver mucho lo que sería el tema de las nacionalidades y tal ya sabéis que cuesta el tener lo que será la base para poder traer a esos jugadores y que no tengan problemas de química porque por poder podría atraer a cualquier jugador y tener 80 líneas rojas con él y demás pero bueno ya sabéis que yo en ese sentido ya lo aprendí otros años que hay que tener un equipo en condiciones para poder traer lo que sería a los jugadores pero bueno como digo chicos nada vamos a ver voy a fichar primera a jordi alba me da igual jordi alba o el inglés porque va a tener lo que sería el dinero para los dos ya sabes que lo vamos a sustituir lo que sería por por bellerín que no me salía el nombre y nada vamos a poner para que jordi alba vamos a fichar su versión de lo que será de oro a ver si lo buscamos jordi alba estaría por aquí y ya sabes que está lateral izquierdo que vete a saber si creo que sólo puede estar de lateral izquierdo por lo menos su versión de oro pero vete a saber pero bueno estaría por aquí por 52 mil monedas que estás tú que te la voy a pagar y a uno por 35 mil va a costar más barato que 52 mil monedas ya lo digo o sea vamos a empezar aquí por lo que sea por 30 mil monedas pero yo creo que incluso más barato que 30 mil monedas no va a costar yo creo pero bueno vamos a poner por aquí 30 mil monedas para empezar y si vemos que hay muchos pues ya sabéis vamos bajando y no va a costar 30 mil monedas no jodas se ha subido el precio bastante me esperaba que costara más barato 31 mil monedas 31 mil 700 pues ya dio me ha subido el precio estos días 33 mil vamos a poner por aquí lo que sería 34 mil y está por 34 mil algunos 33 mil 500 pues fichamos a este mismo de esta forma así que está no bastante barato 2 junta que son 90 de ritmo media 87 y podemos hibridar con lo que será con la inglés que la inglés sí que espero que me guste más barato espero que no haya típica subida de precios por el motivo que sea ya sabes que como estamos media europa en cuarentena y tal porque te vas a ver o sea yo digo que ya sabes que normalmente estoy muy atenta a los mercados y te y tal y es exactamente cómo van a cómo van a fluctuar por experiencia de otros años en fifa y tal pero claro nunca tengo la experiencia de cómo va de cómo va de cómo es una cuarentena pero bueno vamos a poner por ahí lo que sería lo que sería liga santander y vamos a poner por aquí barcelona bueno no sé por qué no es el englet no se escribe así como yo me pensaba vamos a poner por ahí de defensa central a ver defensa central a ver lo tenemos para que defensa central así no sale el englet el englet claro es que se escribe con n no yo lo puesto el englet o sea sin lo que sea sin la n a ver vamos a poner por aquí el englet que éste sí que tiene que hay que costar en teoría más baratillo pero ojalá así vamos a ponerle englet aquí estaría se conoce que se me olvida la n no pero bueno como digo a ver 24 mil monedas que de momento pues va a costar bastante menos que lo que será que yo ni algo vamos a buscarlo por aquí por una 20 mil monedas vamos a poner pero bueno ya digo que más o menos tampoco es un precio caro 14 mil 500 monedas este está bastante más baratillo he dicho por 20 mil pero bueno lo pongo ahí más o menos por 15 mil y si cuela pues cuela vamos a poner por aquí 13.000 no estaría por 13.000 13.750 y habría este 13.250 que lo vamos a fichar que todo lo que nos podamos ahorrar mejor pero bueno ya tengo como tal fichar lo que sería jordi alba y lo que sería al englet y que ahora lo que vamos a hacer es vamos a vamos a cambiar lo que sería a los jugadores me va a poner por aquí lo que sería a bellerín que básicamente lo vamos a enviar al club porque para lo que nos cuesta para lo que vamos a sacar por él pues mejor como tal enviarle lo que será el club y voy a poner por aquí ahora a robertson y aquí vamos a poner vamos a cambiar el que tenemos que cambiar es a socratis digo a socratis a lo que sería a sánchez que sí que luego lo voy a mandar al mercado de transferibles no lo voy a vender todavía porque a ver qué tal me va lo que sería esta hibridación de momento lo vamos a dejar ahí en el mercado de transferibles y el equipo pues básicamente quedaría así o sea pondremos por aquí lo que sería jordi alba pondremos por aquí lo que sería al englet luego pondremos por aquí lo que sería la por que ya nos daría química por el tema de del país no por aquí deco ya nos daría química con lo que sería con jordi alba luego pondría por aquí lo que sería lloris que nos daría química con lenglet pongo por aquí lo que sería sané en un príncipe con sané no hay problemas con abomellán más de lo mismo y luego ya por aquí me pongo lo que sería canté que me daría química con lo que sería con lenglet y luego ya el resto de jugadores pues los rotamos y sin ningún tipo de problema y el equipo quedaría así diréis te has tenido que currar bastante lo que crea la hibridación pues la verdad que a ver hay que traer un icono mundial ponerlo aquí para que medir la química con jordi a la que los iconos mundiales cuestan bastante jordi lo tenemos desde el principio y traerá la por y canté que canté ya sabes que hasta un precio carísimo por eso hemos tardado sobre todo porque adiós que sobre todo esta parte de aquí pues más o menos era barata y sé que me costaba poco pero lo que sería deco y lo que sería canté me ha costado mucho traerles porque ya os digo que costaban bastante entonces en ese sentido ya os digo que tarda bastante pero bueno así se quedaría que como podéis ver pues me daría lo que sería hacer de química y tal y sin ningún problema si se me lesiona un poco mejor alguno como la por y tal si puede ser que tengamos alguna línea roja una buena realidad sería que por ejemplo se me lesionara yo que sé canté o alguno de estos y tuviera un problema de lo que sería de química pero vamos en un principio alguna vez se me puede lesionar un jugador pues yo que sé deco se me puede lesionar canté y podemos tener una línea roja puntual y tal pero vamos que ya digo que en un principio no deberíamos de tener lo que sería problemas como tal si no hay lesionado esperamos que como digo con mucho una línea roja a ver si tengo la mala suerte que se me lesiona canté se me lesiona deco se me lesiona la por se me lesiona lloris y tengo por ahí no sé cuánta gente lesionada a lo mejor tengo dos de que me puede pasar perfectamente pues yo que sé canté y deco por ejemplo y tener dos líneas rojas sabes como mucho yo creo que como mucho vamos a tener dos líneas rojas sea de algún tipo de problemas pero bueno como digo de momento eso va a ser la hibridación ya digo que en un futuro habrá que ver porque no dejaría traer un mbappé ni mar un cristiano ronaldo un messi o traer a gente como cerco ramos por ejemplo otra de la gente como terrestre que no sé que de momento lo vamos a dejar ahí y veremos en un futuro vamos a recoger para que no de la recompensa de lo que será de temporada que ya ves que tengo lo que sería está la mitad y subiendo y diré yo soy una visada grande pues a ver no lo voy a negar que bastante pero bueno tenemos aquí lo que sería el corgi adorable que viene a ser perro de culo luego tenemos aquí un balón mal pintado y tenemos el escudo de lo que sería de maverick que básicamente no sé si será el nombre de lo que será de del avión pero bueno mejor el avión dentro de lo que es los escudos porque la verdad de judos que meten que son la leche incluso a nivel bajo porque a ver es normal que llegado a un punto en el que estemos ya unos niveles altos cada vez vaya mejor en lo que serán las cosas y tal como en cualquier juego vamos a comparar esto o esto dentro de que cable entre un perro uno cuantos gatitos así de cara y tal y esto a ver si que normal que como digo por la recompensa según vaya su y no lo que será de nivel pues vayan vaya mejorando pero es que hay que dar recompensa que es como en plan chico sabes ya no me pongan nada para eso pero bueno como digo chico nada vamos a jugar lo que sería como tal es juan battle en el día de hoy partimos de lo que será del it3 que sólo estar en el 10 por ciento de los jugadores el otro 90 por ciento sabes que estarían como tal lo que sería en las divisiones de abajo vamos a ver qué tal vamos a enfrentar contra el primero que como podéis ver pues no tiene ningún jugador ahí como tal lo que sería potente así que sin más tiene un 442 pues típico equipo de toda la vida de primera de de tanda que bastante malo ya sabéis química 60 y pico con mala valoración con mala química además pero bueno lo dicho chicos no vamos a jugar con jordi alba y lo que sería con la inglés todavía diréis por qué porque primero en el equipo en el que tenían que jugar concretamente están cansados que el último partido tengo que ir a la prórroga penaltis y tal hasta que ya hemos tenido equipo que tienen que jugar están cansados ya sabéis que últimamente los jugadores que fiche ya sabéis que están cansados porque se está poniendo de moda mandarlos al mercado de transferibles sin contratos prácticamente y reventado de como tal de cansancio entonces este partido no juegan y en el siguiente van a debutar qué bueno de momento como digo chicos diréis próximos fichajes que va a ver básicamente ya sabéis que vamos a fichar lo que nos quede de lo que sería de jugadores de oro de la premium de la premium de la premier como tal se da o que me quedaría mané en esa vez que vendría a sustituir a martial me quedaría por ahí luego sería bandit que va a venir a sustituir lo que sería a socrates y básicamente a socrates o también y no lo tengo todavía muy claro pero vamos a cualquiera de los dos básicamente lo más seguro caso gratis pero vamos estaría entre socrates o también habrá que ver pero bueno como digo chicos el caso me quedaría mané me quedaría bandit y un hipotético bomba que de momento vamos a dejar ahí de lado diréis por qué porque como tenemos de recompensa de final de temporada lo que sería a fred que concretamente tenemos una media parecida y nos podría salir de gratis yo creo que si sigue el tema del coronavirus así pues yo creo que me va a poder meter una visión de vamos a poder recoger lo que será la recompensa de final de temporada yo creo que casi seguro entonces básicamente pues bueno de momento vamos a dejar el tema pues va y luego ya a partir de ahí diré ya no te quedaría un jugador de oro chetao pues no porque básicamente ya los jugadores de oro chetao de la premium los tendría todos por lo tanto ya empezaríamos con todo el tema de iconos mundiales y demás más en paráquilo sería un penalti que diré le van a sacar tarjeta bueno creo que le van a sacar tarjeta sabes que el fifa son así no sé que nada tenemos aquí el penalti que diréis fatal o fatal la tendra de penaltis la anterior la verdad que la ha ganado pero últimamente en directo es que no tiro muy bien la verdad se me van a ir al medio también yo creo que mucho por el lanzador pues es que verá que hay con Kevin y Abrun y con Abomellán los tiros muy bien pero hay algunos por ejemplo Salah se me da muy mal tirar los penaltis con él yo creo que este año también el tema del lanzador la verdad que también hace mucho que tendré que ir a hacer un experimento ya que va a tener todo el demo del mundo tendré que ir viendo con cuál mapa año mejor que eso no quiere decir que sea el mejor lanzador de penaltis el jugador sino que a lo mejor por el ángulo por lo que sea que me da mejor tirar con uno que con otro ir viendo y ponen unos lanzadores de penaltis pues como en el Madrid que primero tiene que primero tiene a Sergio Ramos luego Karim Benzema así que hay un orden como en todos los equipos y ir haciendo un poquito de pruebas y demás sirviendo a ver con cuál tiro los penaltis pero bueno lo he dicho después de lo que sería de lo que sería de Mane, Van Dyck y toda esta gente empezaremos con Totis y Icono Mundiales de Totis ya sabes que lo tengo decidido va a venir primero Robertson en el momento en que me pongan a fichar Totis o tal porque ya sabes que voy a traer tanto Totis como lo que sería Icono Mundiales lo voy a traer mezclado me va a poner con todos los Totis ficho todos los Totis y luego os traigo todo Icono Mundiales ya sabes que siempre va a venir según estén en calidad precio y demás que eso no quiere decir que a lo mejor hay uno por 200.000 monedas que considero que cuesta una pasta y no lo traigo si no es más lejos por ejemplo tengo una de un Totis de 97 que creo que lo fiché por 400.000 monedas y gente por ejemplo como Kanté, Popba y tal está por 300.000 monedas y no lo fiché porque consideraba que costaba mucho y luego bajaron de precio y demás así que como digo veremos el orden ahora mismo de cómo están de precio y tal pues sí que los Totis van a ir con orden lo que no garantice que después de lo de Mane, Bandic y todo esto el siguiente vaya a ser un Icono Mundial o vaya a ser un Toti o sea no lo tengo decidido habrá que ver calidad de precio y tal pero vamos el caso que los Totis sí que tengo claro los que voy a traer y el orden voy a traer lo que sería a lo que sería a Robertson Toti, Arnold Toti, a Kanté Toti y a Kevin De Bruyne Toti de momento en un principio por ese orden habrá que ir viendo algún que otro jugador que vaya pensando traer de Toti y demás porque hay algún Toti ahí que me interese y demás pero bueno habrá que ver sobre todo lo de los Totis también por otra parte va a depender de los Icono Mundiales que consigue ir trayendo al equipo porque ya sabéis que una de las cosas que quiero hacer es tener lo que sería un defensa central de lo que sería de Icono Mundial diréis ¿por qué? porque me vendría muy bien de cara a hebridar con lo que sería con otra liga y sobre todo intentar tener un defensa central de Icono Mundial y tener lo que sería a lo mejor dos centrocampistas más de Icono Mundial o sea más o menos es el objetivo o sea yo digo que Icono Mundiales tanto de extremo izquierdo extremo derecho delantero y eso no lo voy a traer o sea como tal por lo menos de momento y lo que sería laterales tanto izquierdo como derecho me cuestan bastante así que prefiero traer lo que sería a Robertson y Arnold antes de un Icono Mundial así que iré moviendo pues tanto Roberto Carlos como Capitao y tal cuestan la verdad que bastante así que iré moviendo como digo chicos pero bueno luego también dependerá de si se vuelve a incorporar la liga porque habrá que ver jugadores de Champions y todo esto porque ya sabes que a estas alturas pues tenemos que ir quiero que jugar Madrid el lunes o el martes pero bueno estaríamos hablando de bueno pues el Madrid se ha clasificado el City no estamos como el culo por ejemplo porque se ha maniado equipos superimportantes de la Premier porque podría estar comentando por lo típico de igual el Tottenham eliminado el Liverpool eliminado el City también madre mía que encima son los equipos como tal que tengo yo tengo más a la Premier en esos equipos el Chelsea no le he hecho ni caso ahora a ver si van a ganar al Champions y no les he hecho ni caso y demás pero bueno no sabéis que se va a paralizar al mundo no sabéis que yo vivo en España y Madrid y tal y diréis ¿y qué tal está el tema por aquí? pues básicamente para los que a lo mejor si es de Latinoamérica y tal y creo que en algún país de Latinoamérica o lo que sea creo que continúa la liga no sé si era en Chile o por ahí que continúa la liga pero bueno o en Argentina también pero bueno el caso es que creo que por ahí 6 tienen un fútbol aunque lo van a cancelar pero todavía no estoy con el tema del confinamiento pero básicamente diréis ¿y cómo es eso de estar en casa? en mi caso ya sabéis que no estoy en casa o sea diréis ¿por qué? porque te falta la ley y tal no ya sabéis que te obligan a quedarte en casa a no ser que tengas que salir a trabajar y en mi trabajo ya sabéis que yo no vivo de esto hasta que yo tengo mi trabajo aparte y tal básicamente pues tengo que salir porque tiene que ver con suministros sanitarios y tal o sea que básicamente pues mi trabajo no se puede parar porque tiene que ver con el tema de dar materias a hospitales y tal o sea concretamente en esta época pues tengo que currar más o sea en ese sentido pero bueno que el caso como digo chicos yo en mi caso no tengo un confinamiento 100% pero vamos para que nos entendamos es como ser un preso básicamente o sea la sensación sería un poquito como estar en la cárcel pero en tu propia casa básicamente pero bueno y dice ¿está bastante bien? pues sí está la verdad que bastante bien yo me quedaba así toda mi vida la verdad me parece una cosa que madre mía yo no sé quién pensó esto pero más vale que sirva para algo pero vamos ya sabéis que aquí por lo menos en España nos queda ya menos de dos semanas pero vamos tiene pinta de que nos van a poner otras dos semanas más y va a ser un mes de quedarte en tu casa que yo creo que vamos y mira que yo en ese sentido ya sabéis que lo típico de la fama de los youtubers es que nos quedamos mucho en casa grabando tal, jugando a la play y todo esto pero yo creo que de quedarme en casa y que ha habido periodos a lo mejor yo que sé que he estado de pequeño el escenario con lo típico que te haces un E15 y tal y no puedes ir a colegio ni nada de esto es tan malo y te tienes que quedar estás con Ferber una semana en tu casa y tal o yo que sé o coincide de que tienes exámenes y tal y te tienes que quedar pero yo creo de quedarme un mes en casa yo creo que en mi vida me he quedado un mes en casa de tal, o sea yo ya os digo que es para volverse loco y yo creo que va a haber gente que se vuelva medio loca y yo creo que esto de tal va a terminar muy mal, diréis por qué porque ya primero está petando el internet, o sea que ya de momento menos mal que nos va a pillar una época que hay play y tal, pero vamos fuera coña porque ya os digo que esto te lo ponen en otra época sin imaginar, sin tele, sin internet, sin nada bueno, o sea la gente prefiere salir a la calle a morirse y a contagiarse que quedarse en su casa pero bueno, como digo chicos, en algún momento veremos nosotros vamos 3-0, os recuerdo que lo que sería el... el este es el leyenda y bueno, ya sabéis que normalmente me gusta hablar del tema del futbol y tal diréis, no hay muchos temas del futbol que... de los que he hablado pues la verdad que no, no sabéis que siga habiendo más casos de coronavirus ya sabéis que sobre todo en el Valencia ya sabéis que, que bueno, diréis tienen que haberte hecho caso a ti ya sabéis que en su momento cuando tuvieron el partido de estampión contra el Atalanta yo dije que se deberían de haber plantado y no jugar o no ir o sea, porque básicamente te mandan a ir a una región en la que hay un montón de infectados y es lo que hay no se debería de haber ido ni haber dejado viajar a la afición ni nada de esto, así que es lo que es pero vamos, que el Valencia creo que tiene un 35% de la plantilla infectada de coronavirus o que presentan síntomas posibles de coronavirus pues luego otra cosa de las que pasa en España es que si no estás medio muerto no te hacen ni la prueba o sea que, no se sabe si tienes coronavirus o has pillado una gripe normal o tienes alergia o lo que sea o sea, también es una cosa que también es desvergonzada pero bueno, es lo que hay chicos yo sí, la presidenta de bueno, lo que sería la mujer del presidente sí que se sabe que está de coronavirus porque a ella sí que le han hecho la prueba para lo demás no hay esto diréis, ¿es una crítica? pues hombre pues sí, la verdad que sí es una crítica bastante grande la verdad chicos pero bueno, lo que es, porque vamos es una prueba os digo que es para que no le hicieran es una cosa tan grave o sea, es que es así, pero bueno no sabéis que es lo que hay eso sí, para quedarse en casa nos piden que nos quedemos todos pero luego para las pruebas y tal eso ya sabes que nos prometieron ¿sabes? que básicamente es una cosa y cómo convertirnoslo en una cosa que es que ya tienen que hacer en otros países por ejemplo como hace, se la han hecho a todo el mundo aquí en España, ¿no? porque ya lo dijo Casillas en su momento que somos un país de chirigotas básicamente pero bueno tenemos por aquí lo que sería un gol 4-0 vamos a ver qué tal como digo, hay que intentar meter lo que sería dos goles más a ver si conseguimos lo que sería el 6-0 y vamos a ver qué tal pero vamos, de momento no vamos a llevar unos cuantos puntos ya os digo también que estamos a miércoles y creo que llevo unos veintipico partidos diréis, ¿te vas a terminar lo que sería la tanda de partidos de Juan Battle? pues la verdad que no se graba hoy unos cuantos extremos y tal básicamente porque estaba maldado de ayer de currar y tal porque tuve que trabajar mucho más de lo que será nada normal también nos tenía que preparar unos cuantos vídeos una determinada serie de historias y no me ha dado tiempo en ese sentido hacer este mena y por lo que será por la mañana y luego también ya sabes que aquí la gente en España lo que es el presidente y todo eso hablan por la mañana y a última hora por la noche diréis ¿lo tienes que escuchar? pues lo tengo que escuchar porque a lo mejor llega el día de mañana y es ir al salir a la calle o sea que hizo una multa de 60.000 pagos o tal así que es una cosa que tengo que escuchar obligatoriamente y ahora no le da la gana luego puedes ver las repeticiones y tal si te va el internet esperamos que alcanza como digo chicos que es una cosa que que si o si tengo que que tal porque tú imagínate que vivo en mi mundo de no ver la tele y poner la cuarentena esta y yo salgo allá por la calle tan tranquilo porque vivo una bruja o sea que al final en esto así que es lo que hay así que nada desde aquí también super guay pues se tean con los discursos también tres horas para contar cuatro mierdas la verdad chicos pero bueno vamos a meter por aquí un pase largo y vamos a ver que tal pero bueno vamos a ver si conseguimos meter como digo lo que serían dos goles más entonces ya ves que lo que sería el equipo va bien este o sea luego ya veremos lo que sería el siguiente que ya sabes que Jordi Alba y tal porque ya le he tenido otros años sabes que de la tercera izquierda he tenido normalmente lo que sería he tenido estos últimos años atrás lo que sería Jordi Alba y lo que sería Marcelo y luego lo que sería lo que sería Alenglet así que la verdad que es el primer año que le tengo no sé si le llega a tener o no sé si me planteé ficharle en algún momento y tal cuando estaba en el Sevilla que si no recuerdo mal creo que estaba en el Sevilla que creo que tenía una media de 83 puede ser cuando estaba en el Sevilla una cosa así o me planteé ficharle o hubo una movida ahí con Alenglet no sé si a lo mejor de cara a lo que sería no me acuerdo si en alguna Eurocopa y tal que bueno luego también diréis que opinas de lo de la Eurocopa porque es normal aplazarla sinceramente porque a ver era lo lógico porque no queda otra o sea aplaza o aplaza pues luego encima coincide con los Juegos Olímpicos o sea es que ni más no se ha iniciado tampoco la competición de MotoGP de Fórmula 1 o sea está Roland Garros también que se ha dejado aparte y tal diréis que opinas de lo de que no vayan a mover los Juegos Olímpicos pues que Japón pues otro país de tal también pero bueno espero que por lo menos se celebren se contagien todo el coronavirus y tengan ahí un foquito grande y de verdad lo deseas pues hombre pues porque primero aquí en España todos los deportistas no le dejan salir porque en otros países sí que le están dejando salir a los deportistas ya no solo a nivel de futbolistas y tal a entrenar aquí en España entonces a ver hay que ser consecuentes esto es como como si tú tienes un examen pues si no estudias no la apruebas a lo mejor lo más seguro pues esto es un deportista igual tiene que que entrenar no puede llegar y venga todos los países del mundo entrenan y menos España diréis España es un país de tal pues hombre pues si tal hay que tener muchos más casos van los deportistas no se han contagiado ninguno o sea también una cosa es que se vayan a entrenar y tal oye con mascarilla tal y con una medida de protección adecuada que pasa si son deportistas de elite yo creo que vayan a ser gilipollas si son los primeros que no se quieren contagiar ellos pues serían más rompan su preparación que los primeros que no quieren contagiar como nadie a su familia entonces para mí me parece de verdad que que eso lo pasa en España y es verdad porque es en el único país o sea incluso en Arabia Saudí y tal que se habían puesto muy heavy size al principio que tenían por ahí lo que sería creo que se estaba celebrando un tour de ciclismo llegaron a todos los ciclistas pum dio uno positivo y los encerraron a todos en el hotel y tal que fue de los primeros encierros le dejaban incluso hasta entrenar dentro del hotel y los finanzas y tal y ya os digo que es que es para flipar y están dejando a la gente entrenar o sea que ya os digo que bueno tenéis que opinar porque es lo que hay ya os digo chicos eso es que a mí por ejemplo alguna vez me ha criticado cuando digo yo si fuera futbolista no quería la selección española diréis pues por qué pues por cosas como estas chicos la verdad no he tenido la desgracia de la selección de España y cada día se acrecenta más esa desgracia la verdad pero bueno creo que hay así que nada la verdad que una pena así que después de que podíamos tener unos Juegos Olímpicos en los que España dijeras oye pues pues ganan y tal pues lo vamos a flipar y luego cosas como MotoGP igual Mal Marquez no está pudiendo entrenar todos los equipos en plan de cara a lo mejor va a ganar la Champions Atlético de Madrid Madrid vamos a cerrar Madrid, Barcelona y todo eso como lo están entrenando pues no me van a pintar la cara en todos los lados o sea nada en el tenis tal la verdad que va a ser un año pues para esconder la cabecita creo que a las chicas de la selección de España de fútbol creo que les paraba la competición o no sé qué y van bien o sea yo creo que peor en contra Estados Unidos 1-0 de flipar la verdad chicos si estás de mala leche pues un poquito la verdad no lo voy a negar que tanto tiempo encerrado en casa bueno no es que se te pire un poquito la cabeza la verdad no lo voy a negar pero bueno vamos a ver vamos 6-0 que diréis super guay si super guay la verdad que gano un equipo en Legend 6-0 y dices ¿por qué? porque llevo hoy como ya creo que será el partido número 30 o no sé cuántos partidos llevaré en el día de hoy así que vamos no es que haya calentado es que ya vamos me han explotado las manos ya la verdad chicos de jugar hoy lo que sea a la play a Clash Royale al Coloditi o sea he jugado a todos los que podéis imaginar y más y me he visto todas las series que os podéis imaginar y más lo típico de una serie a lo mejor de que salen 3 series y dices bueno esta no me da tiempo tal que los capítulos duran mucho pues de terminar con todas esas series y que te queden todavía y que te queden mucho más tiempo la verdad chicos pero bueno es lo que hay pero bueno nos llevamos aquí lo que será una victoria que casi pasamos de lo que será de Elite 3 a lo que sería Elite 2 la verdad que bastante bien pero bueno le vamos a dar unas cuantas moneditas y nos vamos a enfrentar contra este equipo que tiene un 4-3-3 diréis muy buena suerte que lo que sería con la tonda pues sí la verdad que es flipante aquí podría haber un equipo de 70 y pico o de 60 y pico pero mejor unos de medio 80 y tantos pero bueno menos mal que en el otro hemos sacado bastantes puntos y vamos a compensar un poco lo que lo de este pero bueno un segundillo que me va agua y nada este tiene un equipo la verdad que bastante típico porque tiene por aquí lo que sería el tema de Mendy con Militao que se ve bastante tiene por aquí lo que sería hacer miedo con Dembélé tiene aquí a Raff Martial y tal que esto a lo mejor no es tan típico porque aquí a lo mejor lo más normal es que hubiera un Griezmann creo que falta gente como por ejemplo De Jong en vez de tener aquí a Herrera que la verdad no es lo normal o tiene también por aquí lo que sería a Dene tiene a Cillicent que lo más normal es ver aquí a Kevin Ebrin pero bueno tiene un equipo que se ve por donde van por donde van ahí los tiros luego tiene a Coma que como tiene tanta gente de Francia pero lo tiene por ahí tiene también aquí a Insigne tiene aquí a Koke William Talia Fico Gareth Bale y Bleed bueno tiene un equipo cuanto menos extraño sobre todo el banquillo o sea se ha ido a poner a quien le da la gana y luego tiene a todos los 6 millones de entrenador y nada como digo chicos vamos a ver que tal acaban de sacar lo que sería el equipo de la semana que a ver a quién han sacado de equipo de la semana a ver Gareth Bale James Rodríguez tienes aquí a Paulinho también Linjar bueno en la determinación de gente que ya veremos lo que sería el fin de semana que diréis por qué los han sacado la verdad que no tengo ni idea porque Gareth Bale lleva sin jugar o sea la tira de tiempo la verdad no sé por qué han sacado ese Gareth Bale pero bueno han puesto ahí lo que sería el equipo de la semana que diréis qué opinas de ese Gareth Bale de CF pues primero que Gareth Bale no juega de delantero yo me contaré gemelito a estos Gareth Bale para que le pongan de delantero pues vamos o sea no ha jugado lleva el Madrid sin jugar no sé cuánto tiempo y creo que el último partido si no recuerdo mal diréis por qué pues no recuerdo porque a lo mejor hace ya como dos semanas que no juega el Madrid o no se cuenta nada que juega el Madrid pero vamos si no hace dos semanas es que se me está pasando el tiempo muy rápido ya sabéis chicos pero bueno que el caso no sé por qué le habrán puesto el delantero pero vamos esta semana yo digo que aunque hayan jugadores que han hecho méritos al final como la gran mayoría de la liga se están parados han estado paradas pues al final menos partidos o sea tienes que hacer menos para que te pongan como tal de lo que sería del equipo de la semana en el supuesto caso de que haya alguno que haya hecho méritos que como digo no ha ido futbolista por futbolista y a lo mejor esta semana pues no ha jugado ninguno pero aún Gareth Bale no ha podido jugar porque es del Madrid y no jugaron en el partido Real Madrid e Ibar y tampoco han jugado en el Champions o sea que Gareth Bale ya os digo que mérito no sé que habrá hecho pero aún no ha jugado pero bueno le ponen por ahí que bueno pues básicamente no sabes que Gareth Bale tiene un problemita con el en el Madrid ya sabes que le quieren como tal lo que sería vender pero bueno de todos los años sabes que la noticia que nos ponen ahí un poco para que nos entretengamos diréis por qué porque o sea a ver a quién venderse a Gareth Bale y ahora mismo ya Gareth Bale o sea estás tú que consigues que se vaya para China o para Japón y tal con los pupas que es Gareth Bale para que pille coronavirus vamos ya como mucho consigues que se vaya a ir para Estados Unidos y creo que no quería ir para Estados Unidos así que complicado pero vamos que ya todo lo que es fútbol acético y todo eso fíate tú de ir para allá y encima de un Gareth Bale que es que va ahí y vamos pilla el coronavirus él o sea seguro que se infecta y es el único infectado del planeta pero bueno vamos a ver qué tal tiene de portero lo que sería Célecene quien sabe que es el portero titular lo que sería en Holanda y bueno y antiguamente jugaban el Barcelona diría de Brasil sí o sea el único que se ha pasado la había en el banquillo y también no están ahí si se fue para para el Valencia que le han hecho el día o sea neto que neto debe ser el portero titular de Valencia pues aportó el suplente del Barcelona y ya se arrepentirá no digo chicos porque vamos no va a jugar pero vamos no va a saber lo que es el futbolista pero bueno nada debuta ahí de Jordi Alba Lenglet que espero que vean bien yo digo que son jugadores que bueno los he traído para que estén bastante tiempo como comprenderéis si no no los traigo pues si lo voy a cambiar dentro de una semana pues traigo a los que a los que voy a cambiarle ya veo que van a van a van a durar bastante sobre todo Jordi Alba le han puesto el versión de lo que sería la Champions y tal que bueno si va todo bien y continúa la Champions que espero que sí pues en un principio pues a lo mejor y avanzar lo que sería el Barcelona pues avanzará lo que sería no sé el Irán subiendo de Medi y todo esto que espero que sí porque en el caso del Barcelona se presenta contra el Nápoles y la verdad que prefiero que pase el Barcelona para que le vayan chetando jugadores como Jordi Alba y ya está no tengo nada en contra del Nápoles pues la verdad que sí que tiene jugadores como Insigne y tal tiene un jugador que me mola bastante pero vamos entre un Barcelona y tal como comprenderéis por interés de que acabo de hacer la igreja y tal con gente del Barcelona pues me interesa como tal que pase el Barcelona antes que el Nápoles pero vamos de que se volverá a jugar no sabéis que han dicho los de la Champions también una cosa que no van a demostrar que son un poquito gilipollas también pero bueno que se van a jugar los octavos cosa que me va a ser elogía porque a ver o sea se han jugado varios partidos y se tienen que tener en los octavos lo único que luego los cuartos semifinales final se van a jugar a dos partidos menos al final que ya sabes que es a uno es como a ver llegan los de la Eurocopa a la Plaza y tal porque no pones los de los cuartos y semifinales y tal a un partido y en un campo neutral o sea que diréis lo deberían de poner así pues a ver se ahorran un partido los sextos o sea que al final me parece tal diréis porque no lo hacen porque pierden pasta en mordidas y pierden pasta en entradas y historias esto es así hace funcionar el fútbol y se ha demostrado por la gestión que han llevado de no cerrar los estadios de fútbol y tal simplemente aquí por ejemplo unas cosas que se critican mucho que se están poniendo al Madrid de vuelta y media bueno sabes que es lo normal o sea por Twitter y todo esto para saber que la gente está súper aburrida y lo único que tiene es para conectar con el mundo exterior y aquí se ha parado todos los trabajos que son imprescindibles o sea menos lo típico yo que sé la policía los bomberos los médicos y esas cosas y bueno y hay gente que está trabajando en su casa el famoso teletrabajo y tal pero hay obras que están todas paradas menos la del estadio de lo que será del Madrid a ti mismo te peta una tubería en casa ¿sabes? y yo que sé y se te convierte en una piscina y no te pueden venir a arreglar la tubería pero las obras del Madrid se que pueden continuar y la verdad que son cosas que bueno las ves y eso suma al que quitaron el seleccionador antes de del mundial es para llegar al Real Madrid y meter una sanción y que no jueguen un añito por lo menos en la Liga Santander no creo pero bueno es lo que hay chicos pero bueno ahí sí vienen la verdad pero bueno eso es lo que tienen que hacer bueno yo soy el Madrid tengo toda esa pasta y también lo haré no lo voy a negar pero bueno si nos quedamos nos quedamos todos en casa o sea es lo que hay pero vamos como yo también tendría ganas de salir al gimnasio simplemente salir a la calle pero bueno es lo que hay como digo chicos nos vamos a sacar por aquí lo sería el portero que iba a decir Pitford que otro que también salió ahí a dar una vuelta pero bueno es Silesen pero bueno vamos a seguir haciendo un poquillo de presión a ver que tal vamos a intentar atacar aquí con lo que será con Ralford de momento de Inglete y Jordi habla la verdad que tampoco están haciendo las recuperaciones de Barón una cosa que digas hostia pero bueno partido como digo durito que a ver ya en teoría la defensa debería de notarse ya en condiciones que da lo que sería digamos la joya de la corona que sería traer a Van Dyck que no sé cuánta pasa estará que la verdad que según términos de este streaming aparte de resubirlo y tal que ya se os prevé a tener hoy como tal miércoles tendría que mirar todo el tema de los iconos mundiales de cómo lo voy a hacer y demás y luego sobre todo tendría que mirar gente como Van Dyck cómo va de precio y demás pero vamos que ya me son menos tengo pensado una determinada serie de jugadores lo que me queda de pensar bien es lo de los totis ponerlos en orden en qué orden voy a fechar los totis y luego sobre todo los iconos mundiales qué iconos voy a traer o qué versiones de iconos mundiales porque a lo mejor me interesa primero traer la de 89 por ejemplo de un jugador y luego traer lo que sería la de 90 de otro jugador por el motivo que sea o por calidad de precio y tal porque es la que os digo tenemos a Deco pero no quiere decir que Deco vaya a ir evolucionando en media que eso es que tiene mejores versiones a lo mejor se queda como tal lo que sería Deco como tal en nuestro equipo y lo puede ir fichando mejores versiones o llega un punto en el que traiga otro icono mundial en lugar de Deco habrá que ver pero bueno otro jugador que a lo mejor no tiene que ser ni icono mundial ni nada pero bueno hay un gol que lo que será con Aubameyang y vamos a ver que tal nada nos vamos a sacar aquí el largo lo que sería el portero metemos aquí lo que sería la cabecita vamos aquí lo que será con Firmino nos abría aquí por la parte de la izquierda con lo que será con Sané nos va a sumar aquí un poquillo de preso en Dembélé que Dembélé otro que le ha salido muy bien lo de estar lesionado la verdad chicos porque vamos el tío se ha metido no se ha contado ahora de Fortnite como tal antes del este luego en plan en todo lo que sería en el este también se lo va a pasar bien y luego en plan va a estar a tope por lo menos recuperado de salud para al final de lo que sería de temporada lo más seguro o sea que al final la salud está bien bueno tengo ahí un gol que no me diga Dembélé no lo he visto que no ha rematado pero Dembélé ¿no? bueno si se puede así que muy bien ahorita dedicado ese día va a ser un partido complicado pero vamos justamente bueno traes a un Jordi Alba y traes a un Lenglet y tal pues justamente lo que quieres básicamente es que no te encaje en gol o sea traes dos defensas así que de momento suspenden estaremos allá atentos sobre todo a todo lo que es el tema de los partidos como nos van a nivel de defensa pero sí que ya a ver ya después de traer a Kanté tenemos ahí a Jordi Alba tenemos ahí a Lenglet no sé pues es una determinada serie de jugadores que es como para que nos vaya mejor lo que será la defensa sobre todo yo creo que al final va a haber que elegir entre o Firmino o Deco lo que sería en este equipo y va a haber que cambiar a uno de los dos y lo más seguro es que Firmino se tenga que ir al otro equipo porque no puede ser que lo tengamos en lo que sería en este porque tener 200 campistas tan ofensivos no me interesa en el sentido tenemos ofensivo otro defensivo y otro equilibrado entonces como tal a mí mismo yo creo que uno de los dos va a tener que salir que es un problema defensivo que tenemos en este equipo pero bueno iré moviendo ya os digo poco a poco iré moviendo pero bueno me meto por aquí lo que sería un panza como tal vamos aquí con Montek hay que ir moviendo lo que sería la pelotita por aquí Yori Alba muy adelantado sobre todo Yori Alba lo que vamos a tener movidas con el tema de los corners pues ya sabes que es bastante bajito tampoco depende de que meta cual es él pero me refiero sobre todo a la hora de defender a la hora de defender la verdad que es un jugador que bueno puede ser lo malo que tiene pero como ya sabes que todo lo que tiene de bajito lo tiene de rápido yo creo que si ha perdido un centímetro en altura ha ganado tres de velocidad así que la verdad que es un jugador que bueno pues te aporta mucho de otras cosas pero sí que es verdad que bueno si ya fuera rápido si fuera ya alto aparte de rápido sería una leyenda de lateral ligero pero la verdad que es un jugador que como comprenderéis con lo bueno que es tenía que pasar por mi equipo sí o sí tenía que haber ido rápido y haber rematado de primera hay veces que yo creo que me iba ahí a regatear en vez de ir y tirar me falta un poquito darme alguna vez el tener más decisiones en lo que sería la jugada y en vez de regatear porque hay veces que sí que regatear y 80 y luego mete un gol y queda como guay regatear y 80 tal que guay pero realmente a lo mejor me he metido el gol de primera es que a lo mejor luego no es tan bonito pero sí que es más efectivo y a veces que necesito que sea más efectivo el gol que lo que sea que bonito pero bueno lo que hay pero bueno vamos a seguir haciendo un poquillo de presión vamos a intentar la discentrada sacamos aquí lo que sería en cortito vamos a abrir aquí por la parte de los grados de la derecha aquí con lo que será con Salah vamos a ver que tal vamos a poner aquí lo que sería a Mendy vamos a intentar hacer aquí un poquillo de presión esto es lo que digo que hay que intentar tirar cuando sale ofrecemos el corner pero bueno la verdad que mi jugador por la falta va a abrirse un poco más a la banda pero bueno el otro que venía y nada los caminos de Embele y en mi caminos de Gareth Bale o sea que lógica porque los dos no son derechos y los dos no ocupas o sea que básicamente te van a dar más o menos lo mismo porque vamos tanto Gareth Bale como Dembele ya sabes que son propensos a las lesiones así que imagino que nos habrán dado la mano muy fuerte no va a ser que que Gareth Bale se le se le troce un dedo así que creo que la última lesión que tuvo Gareth Bale es una torcida de dedo una movida que tuvo en el dedo que iba con ventaje pero bueno vamos por aquí lo que será un gol con Abomeyang 2-1 y vamos a ver que tal así que sale Gareth Bale al campo y empieza a perder el equipo pero bueno vamos a ver también ya os digo que se nota mucho cuando está Dembele jugando con Semedo cuando no está Dembele jugando con Semedo también os digo que tanto cuando no está Semedo como cuando no está lo que sería Gareth Bale cuando no está Dembele y está Gareth Bale se nota se nota bastante pero bueno vamos a hacer un poquillo de presión nada intentaría ir ahí sacar como tal y nada se va la pelota como tal fuera vamos intentaría centrar y se va la pelota fuera pues yo no sé si se ha intentado tirar pero vamos sea lo que sea lo que ha hecho se le ha ido a Kone y de una manera la verdad que un poquito estúpida pero bueno vamos a sacar aquí en cortito digo bueno le recuperamos y metemos un paseo un poco ahí en cortito como tal a ver si salimos a la contra pero nada vale recuperamos la pelotita vamos a ver que tal nos metemos aquí que es lo que será consalado vamos a poner aquí lo que sería a este a Deco que ha hecho el amago como me voy a ir para la derecha y luego le ha dado el aneurisma justamente cuando le damos el pase se me tiene en los dos defensas a ver si tiras para la derecha tiras para la derecha si te metes por medio pues te metes por medio ¿sabes? o sea pero lo que no puedes hacer es el amago este pues si yo sabes que se mete por medio pues sigo para adelante con sala y sigo corriendo y ahí me ha echado un lío y nada y la verdad que es muy guay y hemos dispersado una jugada por un mal desmarque pero bueno lo que hay a veces que no te pones de acuerdo con lo que será con los jugadores y lo que hay pues pasa en el fútbol de la vida real o pasaba pues ya sabes que el fútbol es una cosa es un aporte de esos antiguos que se jugaba pues hace como vida y media ¿sabes? se trataba de meter goles o sea de meter una pelota de plástico o de piel detrás de una línea blanca no sabes pero bueno es lo que hay se trataba jugar 11 contra 11 no sabes que había veces que te acompañaba el árbitro y se decía que jugabas 12 contra 11 y otras veces que te acompañaba la grada ya sabes cuando se jugaba antiguamente se jugaba a puerta a puerta abierta que se llamaba que iba la gente al estadio no sabes pero no se juntaba si si había gente que se juntaba la verdad y miles de personas ya sabes que ahora eso es ilegal todo lo que estaré comentando dentro de un mes me imagino que habrá de cambiar el mundo y ya podrás ir en un metro de distancia de la gente la verdad una pena yo veo la gente por la calle la verdad y digo madre mía que guay la verdad pero bueno vamos a seguir haciendo un poquillo de presión metería por aquí lo que sería un tiro para como tal lo que sería la pelota y el portero vamos a meter un paso aquí lo que sería el largo vamos a seguir haciendo un poquillo de presión como tal vamos a ver la persona por aquí lo que sería Rafford que tiraría de nada sin más o sea la pelota afuera del estrés acojonado pues hombre como me creía que me empataba y que no sigamos a la prórroga no lo voy a no lo voy a negar pero de todas formas partido como digo complicado ya os digo que al final puedo meter un 6-0 a uno en leyenda y luego me meten contra un equipo que está equilibrado y es la que os digo la gente a lo mejor que no juega es Juan Battle habitualmente pues dice a ver este tío va a de golear a un equipo 6-0 en leyenda y como puede ser que le esté costando tanto este partido pues es lo que hay ya os digo que este año tira mucho lo que será la formación uno tenía un 4-4-2 este tenía un 4-3-3 eso varía muchísimo luego el tema de la química también se nota un montón el tema de hablar de los jugadores y el tema de la media o sea es que son cosas que se parece que no pero lo es todo o sea es que la que os digo tú puedes ser el mejor jugador del mundo que te ponen a lo mejor con el otro equipo y te revientan y luego este a lo mejor es el peor jugador del mundo pero con el equipo a la media y tal pues tira muchísimo no os digo así que es lo que hay pero bueno entonces la vida de todas formas lo importante es ganar o sea yo digo que al final es ganar, ganar, ganar y ganar pero vamos vamos bien dentro de lo que cae pues creo que solo he perdido dos partidos creo en toda la semana dos partidos o tres una cosa así pero bueno quedamos bien chicos así que nada pero bueno nos llevamos a la victoria que no está nada mal nos quedamos ahí a las puertas de meterme en lo que sería en el IT2 que ya os digo que mala suerte con lo que será con el equipo que hemos tenido así que bueno pues compensa un poquito lo que serían los puntos en el anterior partido nos hemos sacado aquí dos mil quinientos y pico pero bueno de todas formas estamos aquí en el IT3 a punto de meternos en el IT2 que no está nada mal pero bueno vamos a ver que tal vamos a intentar contra este que tiene un 4-1-1 entre paréntesis 2 damos un segundillo que va agua y nada vamos a ver que tal pero bueno poco a poco tenemos por aquí a Gimit de medio centro defensivo tenemos a la tal este que no tengo ni idea es de Argelia que ya sabes que ha ganado la copa de África luego tenemos aquí a Kent de este mejero que lanza con una mejor versión según parece ya ves me da 84 es que el Kent este o sea tela o también me da 85 de versión de Halloween ya sabes que yo tengo la versión IS Kalou y luego tenemos por aquí gente como Van Der Sar de esto y Crespo le tenemos aquí de mención pero por lo menos no tenemos jugadores destacables pero vamos aún así no me la voy a jugar en jugar en la dificultad difícil es lo que hay de todas formas Jory y Alba Lenglet pues sí que es verdad que bueno pues no han suspendido pero sí porque tampoco me han goleado o sea vosotros se imaginan que me meten 8 goles sabes pues me queda como dicen no pues bueno pues muy bien el fichaje ha salido ha salido muy bien no hemos no nos han goleado en ese sentido así que por lo menos dentro de dentro de de lo que cabe no han suspendido pero sí que es verdad que hay que intentar evitar que no marquen gol es que la realidad el siguiente le va a tocar el siguiente partido que juega en Jordi Alba Lenglet le va a tocar contra el último de la tanda y vamos a ver qué tal ya sabes que no se comenta tampoco mucho de Lenglet Lenglet si no recuerdo mal jugó antiguamente lo que se leen en Sevilla la verdad que Lenglet le tengo un poquito más perdido como tal así que os digo que le ha salido muy bien sobre todo la lesión de Otamendi sobre todo de Otamendi de Untiti le ha salido súper bien imagino que será su compañero nunca quiere que se lesione y tal así que es verdad que le ha salido bien porque Untiti ya sabes que bueno incluso también solo dos franceses como tal y le ha venido bien de cara a lo que sería la selección pues ya sabes que Untiti pues bueno ya sabes que se fue por ahí lo que sería Abu Dhabi a recuperarse de lo del cartílago de la rodilla y bueno se metió una buena vacaciones una muy mala recuperación y no sé puede ser que no se ha recuperado del todo ya sabes que es una lesión que aún no sea aunque se hubiera recuperado del todo pues ya sabes que tal que diré bueno es que fue que había un médico y tal se fue y luego también la playa y tal el sol y tal o sea una cosa es que tú vayas al médico y otra cosa es que te metas ahí unas buenas vacaciones aprovechando que hay un médico en Abu Dhabi y que esto es como que dice no hay un médico en Los Ángeles ¿sabes? voy a ir para allá a ver pues esto es lo típico pero bueno tenemos por aquí un gol empezamos la verdad que bastante bien ya digo que sobre todo tiene una formación rara pero bueno veremos a ver qué tal tiene por ahí lo que sea un icono mundial de porteo el bandezar este que no va a ser fácil hacerle lo que sea goles porque como comprenderéis no te pone un icono mundial de lo que sea de regalo así que es una versión que hay mejores versiones pero bueno es la que os digo normalmente ahora se empieza a ver lo que sería icono mundial como tal lo que sería versiones puestas porque cada vez van sacando mejores versiones de los iconos mundiales y como comprenderéis pues en mi caso por ejemplo que tengo a Deco pues en un futuro si existe una mejor versión de Deco pues como comprender me voy deshaciendo de esta al final es lo que hay o sea según vayan sacando más versiones de lo que sería de un jugador pues lo que sería la gente se va deshaciendo de esas versiones o sea que como digo cada vez cada vez van con una madura todos los iconos mundiales cada vez se ven más iconos mundiales que la verdad que vienen bien esta es una pieza fundamental del equipo porque es que la verdad es que a nivel de química y todo es el que te da la vida hay que ser sinceros hay que ser realistas y es que un icono mundial es que te da la maldita vida pero bueno se abre ahí por la banda y nada se va a salir por ahí lo que sería la pelota afuera y nada vamos ahí en cortito vamos por ahí lo que sería un pase ahí a fernandinho vamos a intentar abrir aquí que lo estrella con Martial y vamos a ver qué tal pero bueno lo metería por ahí lo sería la pierna y nos quitaría la pelota súper fácil con Martial que diréis tiene los días contados es que ya una media de 33 también os digo que ya hemos renovado todo lo que sería la parte de arriba o sea todo lo que es extremos y tal y eso nos quedaría Martial que lleva ya prácticamente desde el principio con nosotros que yo creo que lleva desde el principio pero vamos es normal que llegue a un punto en el que le tengamos que cambiar porque como los jugadores de media de 83 pues sí que es bueno pero no se va a quedar toda la vida con nosotros o sea por muy bueno que sea es lógico que vaya el equipo evolucionando que ya empezamos a tener media de 87 media de 88 y es moviendo pero vamos cada vez va va mejorando el equipo y vamos yo creo que después de esta cuarentena puede ser que incluso a lo mejor tengamos una media de 88 por lo menos estable incluso a lo mejor hasta lo que sería empezar una pelea por una media de 89 que es lo que hay que hacer en esa vez que hay que intentar conseguir una media de 88 estable en los equipos luego ir a por la media de 89 que se vea por lo menos en algún equipo luego conseguir estable ir a seguir por la media de 90 esperamos que no queda todavía esperamos jugadores por ejemplo como Bellerín que tenemos ahí que tenemos muy poca media ahora tengo un Jordi Alba de media de 80 media de 87 imagínate y de un Davidson Sánchez de media de 83 a lo que sería un Lenglet de media de 85 por dos puntitos más de media pero bueno una media de 90 tienes que tener jugadores de media de 90 y no lo regalan como tal pero bueno también una media de 87 o 88 pues es lo que hay también no digo que tenga algún que otro jugador de media de 90 por ejemplo lo que sería Alisson pues suma bastante pero ya sabes que media de 97 pues no suma la verdad que bastante hay esos jugadores a mejor que tengo y no llegan a la media de 87 pero bueno me voy a ir quitando jugadores como tal como Martial y demás y bueno sobre todo Van Dijk va a venir que tiene media de 90 así que bueno vamos a ir acercándonos a esa media de 90 iremos viendo a ver que tal pero bueno el momento del partido como digo va 2-0 los que tiene buenos estarían en el banquillo sobre todo el quien ese es el que hay que tener cuidado que la verdad no sé si han aumentado un punto de media los jugadores de la estampina y tal la verdad o sea una esperada que terminen los otros octavos no sé como lo habrán hecho pero ya sabes que hay jugadores vamos hay equipos como por ejemplo Atlético de Madrid que se sabe que pasa en la siguiente ronda la verdad no sé si habrán aumentado a la media o exactamente como lo habrán hecho pues ya sabes que yo de jugadores que tengo de la Champions ya sabéis que sería Harry K que ya no está en la Champions no el Tottenham ya no está en la Champions y no es porque haya coronavirus sino que ya sabes que le eliminó el spin por 3-0 creo que es el nombre del equipo pero vamos el equipo este de Werner que bueno ya sabes que ahora hay cada equipo de estos que tiene gente joven que flipa pues ya sabes que que ahora mismo ya sabes que los equipos de Europa 6-8 pues tienen gente ya más veterana y sí que verá que están teniendo problemas para renovar con gente joven porque sí que verá que la gente joven pues cuesta bastante pasta simplemente tenéis que ver a gente como por ejemplo Jao Félix y todo esto pero bueno me meto por ahí lo que sería un tiro yo no sé lo que ha hecho creo que es con con Calum Calum le tenía el anterior no sé con qué jugador ha sido veamos que ha tirado básicamente y se ha leído a tomar por saca así que un jugador me imagino que es muy 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 bueno no creo que sea pero bueno vamos a hacer ahí un poquillo de presión intentar a ver si le quitamos la pelota nada le quitamos la pelota sin ningún tipo de problema vamos a seguir haciendo un poquillo de presión como tal y a ver se va a intentar abrir por la banda vamos aquí lo que sería la pierna y nos intentamos meter aquí por la parte del medio que lo será con él y nos quitaría la pelotita pues nada vamos a ver qué tal vamos a hacer un poquillo de presión intentar meterla ahí lo que sería el tercero y vamos a ver qué tal vamos a tomar ahí Kevin Ebruin y otro que Kevin Ebruin no lo he comentado pero no está tan claro que pase de Kevin Ebruin versión de Champion que básicamente versión de Champion es versión de Champion base esta que simplemente la carta es azul que ya sabes que no vale para nada en ese sentido o no sé si pasaremos directamente lo que sería a a a a alguna otra o sea no sé si pasaremos de versión de oro versión Champion como la tenemos la de media 91 pasaremos directamente a versión Toti o iremos evolucionando yo digo que lo de Kevin Ebruin va a ser para largo yo digo que es un jugador de media 91 que sabe es de los que tiene más media en el equipo y su versión pues como comprenderéis pues cualquier versión es de 91 para arriba puesta una pasta o sea de momento lo vamos a ir dejando de lado pero vamos yo digo que es un jugador que seguramente vaya a venir iremos viendo porque sé que tengo por ahí planeado el traero en lo que sería otro fichaje más el domingo que lo más seguro es que trae entrega a Manel o que sería el domingo que no sé si como tal lo grabaré el domingo o lo grabaré otro día pues ya os digo que no sé si me va a tocar trabajar el fin de semana o ya veremos depende de cómo evolucione la situación aquí en España pero vamos ya os digo o a lo mejor me da el aneurisma y lo traigo como tal lo antes posible voy a ver los ticos que se entretiene mucho cuando grabas pues la verdad que me entretengo yo imagino que hay mucha gente que también se entretiene porque la verdad que lo que hay o sea si es que al final no se puede hacer otra cosa y ya os digo que normalmente si que en ese sentido lo voy a ir haciendo lo voy trayendo como tal os traigo el domingo tal vídeo os traigo tal día tal vídeo porque básicamente es lo que sería un poco lo que sería el ritmo que suelo traer de streaming y tal no sé exactamente como lo haré lo digo chicos pero bueno esa vez que hoy yo suelo traer streaming normalmente el miércoles pero si que es verdad que lo he grabado el domingo yo que sabía que iba a tener tiempo o lo prefiero grabar el mismo día pero bueno no sé si me dará el venazo y el domingo os traeré lo que sería el streaming de fichar a Mane y luego el de como siempre de contra el equipo de la semana el equipo bonus o como lo iré haciendo porque ya os digo chicos que que vamos me sobra el tiempo ya os digo que ya por ejemplo tengo preparada la semana de División Rival que se está metiendo a avisar la agenda de División Rival increíble va a subir mucho la línea de corte normal la gente tiene más tiempo pero vamos ya os digo que la semana de juego un battle pues la voy a dejar prácticamente finiquita lo único para el domingo o sea me imagino pero vamos ya está lista para el domingo ya jugo todos los partidos que tienen que jugar de aquí al sábado ya cuando termine este streaming ya los he jugado diréis ¿a qué día estás? estás a miércoles o sea llevo juez, viernes y sábado o sea tres días de adelanto o sea imaginar y dejo ya la semanita de División Rival prepara una semana de División Rival que estamos en el clasificatorio 1 y tal que como digo chicos o sea voy a adelantar pero bueno vamos a ver qué tal vamos a sacar ahí el largo tenemos como tal lo que sería la cabecita y nos metemos ahí por la parte del medio con Edison nos quitaría la pelota y nada vamos a ir bien a ver qué tal ya sabes que habré que intentar conseguir un 6 y 0 que diréis ¿lo vas a conseguir? pues veremos pero vamos sería sería el objetivo a ver vamos aquí con con Chrispo ¿qué crees? ¿podrías decir si uno de esos iconos mundiales que vas a traer? pues la verdad que de momento esta versión de M85 la verdad que no ya os digo que hay iconos mundiales que ya os anticipo que de primera no voy a traer porque todo lo que es pelea o sea no voy a traer o por lo menos a priori no lo voy a traer de primera o sea todo lo que es los iconos mundiales realmente es reconocible por lo que es Maradona Pelé Zidane Cruyff Henry Ronaldinho Ronaldo Roberto Carlos entonces es así que uno mundiales que son hiper me ha conocido desde luego no lo voy a traer por lo menos es un mejor versión le meto por aquí un gol Kent que vamos diréis una flecha a 98 de ritmo vamos de la escuela de Adama de Adama Traoré jugador este del Wolf de origen español que hostia lo que corre pues ya sabéis me da crack pero jugador super rápido que no se me ha jugado por la otra banda que no se de que de que liga es pero bueno o sea flipante la verdad pero bueno vamos a meterle por aquí un paso a Elzer metemos por aquí lo que sería un gol así que la verdad que bastante bien muy un 4-1 y ahora hay que conseguir el 7-1 pues ya sabéis que al haber perdido la inmatibilidad con el gol de Kent conseguiendo un 7-1 en vez de un 4-1 aparte de no sabéis que no dan puntos por la victoria como comprenderéis no dan más puntos por la victoria que por la derrota ya sabéis que aquí no se puede empatar porque hay prórroga penalti y todo esto y luego ya sabéis que por tema de fair play porque no te están en tarjetas que esos puntos casi 99,9% de los partidos no los llevamos y luego ya sabéis que por cada gol te dan puntos hasta que llegas a un total de 6 goles pues ya sabéis que si no todo el mundo se metería en debutante metería 30 goles sino que era límite así que ya sabéis que una vez que tienes un 6-0 te da igual meter un 7-0 8-0 o un 9-0 lo que sea porque te van a dar exactamente algunos puntos que por el 6-0 y luego también te dan unos cuantos puntos por el tema de la dificultad y por el de conseguir lo de la diferencia de los 6 goles así que por eso ahora nos vale lo del tema de meter un 7-1 en vez de meter un 6-0 voy a un 6-0 primero es imposible ya hemos encajado un gol así que ya así no puedo llegar o sea no puedo llegar por lo menos 6-0 así que así como tal así que podría llegar pero sería un 6-1 pero bueno como digo chicos vamos a ver que tal pero vamos hay que meter goles siempre la tibia de bueno aunque no me valga para nada lo mejor un 8-1 en este caso pues siempre hay que intentar ir a por el 8-1 y no a perder tiempo con el balón o cualquier cosa de esas que luego se nos puede liar y nos puede marcar un gol pero bueno poco a poco le vamos a seguir haciendo un poquillo de presión y nada vamos a intentar meter un pase allá al medio entonces aquí lo que será con Harry Kane retrasamos aquí lo que sería la pelota le metemos un gol así que bastante buen pase de lo que sería de tacón de Harry Kane lo que sería Kevin De Bruyne pues bueno jugadora de 90 y pico que se mete unos pases y una jugadita ahí que bueno fue bastante bien está bastante espabilado Kevin De Bruyne ya sabéis que vamos a ser el mejor centrocampista del mundo yo creo que actualmente que hay mucha gente que dice Modric otra gente que dice Bobba bueno por lo menos estaría en un top dentro de los que alguno colocaría como mejor centrocampista del mundo luego si quitarse a lo mejor gente que a lo mejor dice bueno que antes que más completo tal pero bueno a nivel de medio centro de ofensivo poca gente hay que le rivaliza a lo mejor Bobba pero a lo mejor Modric para mí es un centrocampista por más de estilo creativo y tal pero de centrocampista ofensivo a lo mejor el único podría ser Griezmann sin jugar el centro con vista ofensivo todo el rato sería el único a lo mejor que tal o yo no sé Luis Suárez o Messi si se pusiera o Cristiano o alguno de estos pero vamos o sea me da crack la verdad que viene por él y yo a lo menos no se me viene hacia la casa o sea quitando Bobba sería el único así que a lo mejor él dice que también es muy bueno pero vamos no hay rival a lo mejor también pero pero así no hay muchos que se te vengan a la cabeza que digas es mejor que Kevin De Bruyne o igual que Kevin De Bruyne así que la verdad que bastante buen centro campista como digo chicos y nada vamos a ver normalmente por ahí un tiro se la pararía bastante bien lo que sería el portero y vamos a ver qué tal vamos a intentar abrir por la derecha no quitaría la pelota aquí lo que sería su jugador y vamos a ver qué tal se va a abrir aquí por la parte de ligera con Cristo que aquí les juego tanto icono mundial y tal y no ha hecho nada o sea el único el Ken S que se ha marcado ahí una jugada que ha metido el gol y tal pero vamos tampoco hace un partido en el que él haya conseguido hacer mucho y ha conseguido hacer jugadas como tal la verdad que básicamente ha hecho jugadas la verdad que bastante malas pero bueno vamos a meter ahí con Sterling hacer un poquillo de presión aquí está ahí la pelota vamos a ir ahí con Ensen seguimos haciendo un poquillo más de presión llevamos la pelota ahí con Sterling quitaría como tal la pelota y vamos a seguir haciendo un poquillo de presión como tal le voy a dejarle como tal a gol así que nada pero bueno nos jodería muchísimo que nos metiera lo que sería otro gol más pues ya sabéis que un 5-2 pues perderíamos ahí unos cuantos puntos así que voy a intentar a ver si conseguimos terminar como tal lo que sería con la portería 1 nada sin más como digo chicos 5-1 y nada y la verdad que bastante bien nos llevamos lo que sería la victoria no sabéis que en el día de hoy solo ha habido victoria y el primer partido que hemos jugado en dificultad leyenda pues básicamente pues lo ha ganado 6-0 o sea bastante bien con esto pasamos al IT2 que la verdad que está que está bastante bien y nada ya sabéis que si no os recuerdo mal quiero que se lo están en el 6% de la gente en esta división el otro 94% como podéis ver estarían por debajo así que una división la verdad que bastante tocha y diría esta es en el IT2 y estamos a miércoles si chicos la verdad se nota que que estamos de encierro y no se sabe vamos estamos aquí de encierro en España y ya vamos ya creo que me he fulminado todos los partidos de la semana de Juan Battle que ya veremos cuando termine con esta competición a ver lo que hago pero bueno vamos a ver que tal y nada nos vamos a enfrentar contra este que tiene un 4-1-2-1-2 en el 26-2 nada un segundillo que veo agua y nada chicos vamos a ver que tal tenemos por ahí lo sería Al Sandro Este De la Juventus Tenemos aquí a Cullibale Tenemos aquí a gente como Manolas Tenemos por aquí gente también como Florencia Este Que creo que ya no está en Roma No sé si estaba en Sevilla o por ahí Pero me suena que estaba ya en un equipo de la Liga Santander Pero bueno, tenemos aquí a Lautaro Martínez Tenemos gente por aquí como el Gómez Este Tenemos gente por aquí como Neangolán Mertres Tenemos aquí gente como Alan Luego Roberson, el Sarawi Tenemos aquí a Pepe Tenemos a José Jiménez A Mouchi, Agüero y Bailey Y bueno, justamente Mertres y el Sarawi son esos Que bueno, han compartido como están entrenando Yo creo que era Mertres Que estaba entrenando con una botella de vino Una cosa así haciendo pesas Pero bueno, la verdad que también lo ponen así Un poquito como tal, pero vamos a estos futbolistas Sabéis que tienen unas mansiones GTK Y todos tienen gimnasio y tal Que no es lo mismo Pero sí que verá que hay muchos que tienen hasta Hasta un campo y tal Solo tienes que ver por ejemplo en la casa de animal Por ejemplo en Brasil O sea que tiene 80.000 campos de tenis 80.000 campos de fútbol y todo esto Pero vamos que esta gente tiene dos gimnasios Y la quiere hacer así un poquito Como mira, estoy en mi casa Entrando con otras cosas diferentes Pero como para decirlo, a ver chicos A ver, a mí no me cuenta Es que no tengas pesas Pero vamos, por lo menos Entretienen a la gente Que la sonó Porque por lo menos Se hacen ahí algún streaming O alguna movida de estas Por lo menos se entretienen a la gente Así que la verdad que Que se agradece Como tal La verdad chicos Pero bueno Vamos a rotar como tal Lo que serían los jugadores Que estén todos con 99 De lo que será de energía Y a ver si me consigo sacar aquí Lo que sería Una victoria La verdad Pero bueno Poco a poco Veremos Ya sabéis que ahora Toco a jugar con el equipo este De lo que será de Jordi Alba con la Englet Ya sabéis que serían Los fichajes de hoy Y bueno O sea es un equipo Para probar como tal Porque he dado cuenta Que ahora mismo Estamos hablando Que tiene a Lautaro Martínez Mertres Ángel Autaro Martínez Pues es Teóricamente De los que se van a pegar Medio planeta Uno de esos jugadores Que se va a pegar Medio planeta Este verano Que también una de las cosas Que van a tener que ver Es lo del tema De lo del mercado De fichajes Que no sé Sabéis que hay veces Que se fichan Lo que serían los jugadores Según Vamos Dejan fichar los jugadores Según se inicia la competición Ya sabéis que hay competiciones Que se inicia más pronto Que otras y tal Entonces no sé Si llegaran Y habrían en el mercado De fichajes En las mismas fechas Y tal Porque eso es que Una de las cosas Que se dice Que bueno Si por ejemplo Que se garen vil Se pira a China Que el Madrid Lo tenía Claro O sea porque como no se sabe Cuando se va a recuperar esto A lo mejor hay jugadores Que bueno No se sabe Que le terminen el contrato No se sabe A lo mejor Que va a pasar Y va a haber ahí Un lío Imagina por ejemplo Que hay jugadores Que le terminen el contrato En verano Y el club No le deja Por ejemplo No los quiere renovar Y claro No se abre El mercado De fichajes Como tal Y se quedan ahí En tierra de nadie O sea Se puede montar una Que diréis Que lo que harías tú Pues yo llegaría Y abriría el mercado De verano Básicamente En la misma fecha De siempre Incluso aunque De aquí al verano No se puede jugar En ningún partido Para mí llegaría Lo abro Y ya está O sea para mí No digo que Que es un problema Ya está Porque al final Como los jugadores También en el fútbol Estamos acostumbrados Que en el mercado de invierno Se puedan ir a otro equipo Y tal Porque sé que hay mucha gente Que también por otra parte Tiene razón Que luego te desbarajusta Mucho lo que sería Tu problema De la planificación De la plantilla Y tal Pues si tú tienes pensado Al mejor X jugadores Para jugar la temporada Y tal Y luego de repente Se te fichan y tal Pero bueno O sea Sería como una especie En vez de mercado de verano Que teóricamente Separa todo Y te puedes hacer Nueva plantilla Así digamos Sin estar En el intermedio De una competición Sería pues como Si hay un mercado de invierno Y ya está O sea que para mí Tampoco sería una cosa Y que tal Pero bueno Veremos Que luego también Uno de los problemas Va a hacer que a ver A quién fichas Porque Te tienes que guiar un poco Por la forma previa Que estaba en la gran mayoría De jugadores Antes del parón O sea que luego A lo mejor Es jugadores que después del parón Van a estar mejor Y otros que van a estar peor O sea que también No sé Como lo van a hacer Como lo van a hacer O sea En plan De cara A lo que sería En fiesta A los jugadores Porque el lado O sea Es la primera vez Que tienen que fichar Jugadores como tal Habiendo estado Como tal Para el fútbol O sea que no sabes En qué forma Están como tal Y simplemente hay que ver Por ejemplo Gente como Hazard Por ejemplo Que le fichó en Madrid Había un mercado Vamos Un mercado de verano Y vino Super mal de forma Y tal Así que Nunca se sabe Chicos Pero bueno Van a tener ahí También La verdad que Bastante lío Yo digo Que va a ser un año Yo creo Un par de años raro Pero luego también El balón de oro A ver Las historias Yo digo Que va a ser Un movido en este año Pero espectacular Pero vamos Ya no digo Solo a nivel De fútbol Sino a nivel De todo O sea Yo veo aquí un caos Que No sé A quién se le ha ocurrido La moda esta De paralizar el planeta Porque es que yo Sinceramente para mí Eso Nos morimos todos O O es lo que hay Pero yo creo que Paralizar el planeta Yo creo que es una cosa Que se ocurría ahí en China Que era un país En Roquegabe Pues bueno Pues un país de planeta Paralizado Pues bueno Pero Yo creo que esta moda global La verdad chicos Yo creo que Va a terminar fatal Y no sé Yo creo que de momento Con mucho yo creo Que el mundo Se puede permitir Dos semanas Están parados Un mes O sea Luego yo creo Que ya a partir de esto Yo creo que ya Va a variar Que también veremos Que a lo mejor De aquí a un mes Somos muertos todos Sabes También esto depende Pero bueno Veremos Pero vamos No sé Yo veo chicos Que pinta La verdad que bastante mal Pero bueno Ya sabes que una de las cosas Que han hecho Va a cambiar mucho El mundo Y ya veremos Si Se vuelve a dejar Que haya Aglomeraciones de gente O se van a tomar Por culo Los del tema De fútbol O a ver como lo hacen Porque a lo mejor Una de las cosas Que vamos a ver Y no es tan loco Que aquí por ejemplo En España Es una de las cosas Que se están planteando Es que Va a haber Separación O sea En plan Entre asiento Asiento Y lo que hay O sea En plan Aquí la gente En autobús No te puedes enterar Al lado de una persona O sea Se conoce Que solo puedes Viajar tú solo En teoría Y se conoce Que no puedes ir Con acompañante Por lo tanto Hay distancia Entonces Sería tan Loco Que en un futuro A lo mejor Se jueguen En los partidos A puerta abierta Pero con separación De los espectadores O sea Una cosa realísima Porque se van a ver huecos Y ya os digo Que va a haber Va a haber una locura Pero increíble Este año Chicos Pero bueno Vamos a ver Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y vamos a ir viendo A ver que tal Pero vamos Vamos a ir Una serie De esos partidos Complicados De momento Ya sabes Que están ahí Lo que sería Jordi Alba Y Lenglet Bajo Bajo El punto de mira Y de momento Pues bueno Mantenemos la portería A cero Así que veremos Que también Ya os digo Que al mismo Por ejemplo Aunque no mantengamos La portería a cero A ver Si de repente Llega el portero Y es una hiper Media cagada Pues tampoco voy a llegar Y decir Joder Genante Lo partido Me metieron un gol En este también No me están sirven No para nada Ni Jordi Alba Ni Lenglet A base de los tibios Que bueno También habrá que ver Pues si se hace Una hiper Media cagada Con el portero Pues se hace Una hiper Media cagada El portero O cualquier cosa De esta O de repente Llega el árbitro Y llega y dice Oye pues penalti aquí Y se lo saca de la manga Y no lo consigo parar Que ya os digo Que ahora que viene Por ejemplo Un gol Que a lo mejor Mejoro para allá Mucho Pues yo que sé Que me ataquen Por la banda De Jordi Alba Y Jordi Alba Que sobre todo Lo que tiene velocidad No tenga velocidad Se le va a ir el jugador Y se marca Uno contra Uno contra el portero Por ejemplo Pues yo que sé O el inglés Que tenga que defender Por ejemplo Un córner Y no lo defienda Por ejemplo Y marque un gol de cabeza Como por ejemplo Ahora que creo que no ha sido Gol de cabeza No sé como ha sido el gol La verdad Voy a dejar la repetición Me he marcado aquí Con lo que será Con la Port Y creo que no le hemos llevado A darle cabeza Puede ser Ha metido un peasco Gol de chilena Aquí con la tontería Que te cagas ¿No? Mira Gol de chilena Que no sé Si es el primer gol De chilena Que marcó En la historia Del FIFA La verdad De un córner Creo que metí Al alguno Al otro más Pero he metido Un pedazo de gol De chilena Aquí con la Port Que diréis Está salido sin querer Pues La verdad Sin querer Pero vamos Un pedazo de gol De chilena Que se ha sacado La Port Que encima La Port Os recuerdo Que defensa central Que no es ni delantero Ni extremo Ni centrocampista Ni nada Esto me creía Que le había dado Así como una especie De vaselina O una cosa así Extraña Pero no Ha sido una chilena Perfecta Y luego encima En vez de ir recta Encima cameno De la y todo Esa chilena O sea Ya es complicado Darla de chilena Pues tienes que Saltar Dándote la vuelta Hacer una voltereta En el aire Tener cuidado De no dar A nadie la cara Porque es juego peligroso Y tal Y saltar En el justo momento En el que En que te venga el balón Y tal Y luego ir a todo esto A la que da la vuelta Ir viendo dónde está el portero Ir perdizando el momento Del portero Y en este caso O sea Chilena Espectacular De la Port Que como digo Llevo pocos goles De cabeza este año Yo creo que La primera chilena A lo mejor Por lo menos Que me acuerde Este año Yo creo Por lo menos En corne Yo creo que Si va a ser la primera Así que ha habido A lo mejor Alguna Lo típico De que el centro Y hay alguno En plan ahí Para rematar Y yo creo Que alguna Así que ha sido A lo mejor Una chilena Pero a lo mejor No tan perfecta A lo mejor No debe estar ahí Boca abajo A lo mejor Estar ahí Un poquito Inclinado O alguna Gocita De estar Pero bueno No está mal La verdad Chicos La verdad Que muy Muy buen Un gol La verdad Y vamos Y espectacular La verdad Pero bueno Ya veo que la por Pues me tiene que Quedar mucho más A nivel de De corne Y todo esto Pero vamos Esto ya son exquisites En que Que tampoco Tienen que Tampoco Tienen que salir Así de bien A mi con que hubiera Metido un gol De cabeza Me hubiera Me hubiera mal ido Pero bueno La verdad Que bastante Bastante guay Como digo Chicos Pero bueno Vamos a intentar Meter aquí Para las partes De la derecha Vamos aquí Con lo que se queda Con Vamos a intentar tirar Y le metemos Aquí un gol Que nada Nos ha salido muy mal El portero Y vamos uno contra Uno contra él Se ha confiado mucho En que las defensas A lo mejor Iban a llegar Y tal Y al final Se ha marcado Uno contra Uno contra Salah Y ha salido muy mal Y hemos tenido tiempo Ahí para pensar Y al final El portero Pues poco ha podido hacer Yo digo que en esas situaciones Pues al final No puede ser Que vaya por ahí Salah Y que no llegue El lateral Y que no llegue El defensa Entrar Este por ejemplo Es un gol Que me encajan a mí Y me cago en todo Porque digo Hostias ¿Dónde estaba el englet Y dónde estaba Jordi Alba? Ya sabes que justamente Salah ha jugado Por la parte de De la derecha Así que justamente Lo que hubiera dicho Que hubiera Dicho Que No ha llegado Ni Jordi Alba Con la velocidad que tiene Y el englet Ya sabes que también Corre bastante Que también por eso Lo he fechado De todas formas El englet Me interesa Tener jugadores De Francia En un futuro Ya os digo Y sobre todo jugadores Del Barça Porque no sería descartable En un futuro Tener a Ter Stegen De portero Que a lo mejor No sé si lo van a sacar De tot Porque ya sé Que no sé Si se va a terminar La liga O exactamente Cómo va a quedar Todo el tema De los de la liga O qué van a hacer El FIFA este año Porque a ver Si llega la premia Y dice Oye ¿Por qué no se termina La competición? No di campeón A Liverpool Por ejemplo Porque la premia La verdad Que a ver No sé si quedaban Seis jornadas Una cosa así O sea Es muy complicado Que Que diera la vuelta El City O sea Tener que haber perdido Todos los partidos En Liverpool Creo que tener que haber ganado Todos los partidos En City Para Para haberlo ganado O sea Todos los partidos Que quedaban Que no sé Cuántos quedaban Pero bueno Que básicamente Es muy complicado Así que por ejemplo La premia Se puede llegar Y decir Oye pues Campeón este No sé cómo iba El tema De los de la Champions Y tal O sea En plan Los de la Champions De Había mucha diferencia Entre el cuarto Y el quinto Para que van a la Champions Pero bueno No sería descartable Que si jugara El Ascensio Y el Ascensio En una especie De playoff O una cosa así Pero bueno Se intenta Meter aquí En la parte del medio Nos tira Y no es Esto es lo que os digo Que esto es lo que no puede ser No puede ser Que llegara Agüero Tirara de primera Si estuviera aquí solo No se hubiera replegado Ninguno de la defensa Y luego gol de Mertres Que encima estaba desmarcado O sea Aparte dejará A Kuna Agüero solo Que se marque el 1-1 Contra el voltero Que no podía haber sido gol Luego encima Mertres Pilla el rebote Y también solo Esto es lo que no puede Ser Pero bueno De todas formas Vamos a tener que tirar Con Jordi Alba Alengleto O sea No se que me hagan Cagadas Espectaculares Y en un momento Pues están marcando partidos Que bueno No sabría yo que decir Pero bueno 4-2 En el anterior En el anterior Si no recuerdo mal No me ha metido gol También este es con El último de la tanda Que telita Me ha metido gol ahí Agüero Que hay que tener cuidado Porque Agüero ha llegado Una asistencia Que ha hecho de tirar Y rebotar Que no ha sido asistencia Así como tal Pero bueno Que ha tirado Ha despejado al portero Y le ha caído Lo que sería el otro jugador Y bueno Y la verdad Que telita Y luego lo que sería Ahora el gol que ha marcado O sea que Digamos que lleva un gol Y una asistencia Y ha salido Que lleva 3 minutos Virtuales En el campo Prácticamente Y 3 segundos En la vida real Y vamos Y ya me ha hecho Dos goles Que es más De todo lo que ha hecho El resto del equipo En todo el partido O sea que Es para tener Como tal cuidadito Pero bueno Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Y vamos a ver Que tal Le meto por ahí Un pase Vamos a ver Se la pasan por ahí Al Autaro Martínez Hay que dejarlo Un poco No van a intentar Tirar aquí Con lo que sea Con M3 Así dejando aquí Esto es un hueco Y no Nos tira Y se va la pelota Como tal Lo que sería Fuera Y vamos a ver Que tal Vamos a sacar aquí Con lo que sería Con Lloris Metemos lo que sería La cabecita Y nada No No hay hueco Venga Metemos aquí Un pase Y vamos a meter aquí Entre media Lo que sería Con Harry Kane Y vamos a ver Que tal Vamos a intentar Meter aquí Con Abu Millán Quitaría la pelota Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión A ver Van a ir moviendo aquí Lo que sería La pelota Es un tipo de problema Paso por ahí A la parte de la izquierda Ahí Que lo que será Con Sané A ver Aquí lo que sería Un jugador Vamos a ir Por la Por la otra banda Vamos a intentar Ir moviendo un poquito Lo que será La pelotita Paso por aquí En medio Ahí a Kanté A ver Intentado meterle ahí Un tiro Y bastante bien Y nada Le metemos por aquí Lo que sería El quinto 5-2 La verdad Que está La verdad Que bastante bien Buen gol ahí Lo que sería Con Firmino Y 5-2 Tienes que meter Unos cuantos goles Pues la verdad Que le tenemos Que meter Tres goles Para sacar ahí Una buena Taja de puntos Que diréis No te lo crees Ni tú La verdad Que no me lo creo Ni yo Así que de momento Yo creo que Se va a quedar Estos 5-2 Y bueno Pues así la vida Lo que hay No se puede No se puede hacer Otra cosa Y bueno Y es lo que hay Así que nada Pero bueno Si entramos A ver aquí La parte de De la derecha Aquí Con lo que será Con Sané Nos va a hacer ahí Un poquillo Empezar con su jugador Y vamos a ver Vamos a intentar A ver si conseguimos Tirar Pero nada Sin más Vamos aquí Un poquillo De presión Vamos a ver Se va a intentar Meter aquí Por la parte De la izquierda Va aquí Con lo que sería Con su jugador A ver Hay que dejar El hueco Vamos a ir La pelota En lateral Se la puso Por aquí Este de Al medio Intentado Buscar el El tiro Y no hay que dejarle Como tal El hueco Para que no Busque el tiro Como ya lo entendéis Me va a tirar Y me va a meter aquí El tercero Por nada Por 5-3 La verdad que la defensa Me ha metido gol aquí Mertre Me ha metido gol La autora Martínez Me ha metido gol Con Aguero Todos los que he tenido A chetado Que me pueden haber marcado Me ha metido los tres Cojonudo La verdad Encajar tres goles Vamos De los partidos Que más goles Encajó últimamente La verdad Espectacular He jugado un partido Fuera de cámara Este han perdido 1-4 O sea Que es un auténtico caos Que yo creo Que he tenido un fallo De conexión Ahí O lo que sea Porque no jugaba Tampoco Creo que era una dificultad Profesional Una cosa así Y era Azurdo He perdido Hace esos partidos Que Que era azurdo La verdad Pero bueno El caso es que este Tres goles Que no lo hemos comido Ahí Super bien Así que Jory Alba Y Denglet No sé Pues no queráis Tenemos un partido Con la portería A cero Pero bueno Tenemos por aquí Un equipo de media 70 Y tenemos por aquí Otro de media 72 No vamos a jugar En leyenda No Vamos a jugar En inglesa Que es una dificultad Complicada Pero ese es lo que vamos a jugar De momento Seguimos en el IT2 Y vamos a ver que tal A ver que equipo tiene este Que nada Como digo 4-4-2 Tiene por aquí Lo que sería Jugadores Ahí Pochos Como tal De lo que sería De 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 media Y tal Y solo tiene por aquí Lo que sería Keita Como tal Que estaría por aquí 4 de Penamala 4 de Feligrana Que la verdad Que es bastante bueno Y Abomellán 4 de Penamala 4 de Feligrana No está mal A ver Esos jugadores Están claros que tienen pinta De que se va a querer Hacer una Premier Pero bueno Le queda Que también es que empezar Con un Abomellán Y con un Keita Sobre todo Keita Bueno está bien en calidad Precio y tal Y estará en un precio barato Pero vamos Empezar con un Abomellán Una victoria Como tal Chicos Yo creo que Que a ver No la vamos a jugar Que vamos a ver Si no se me va a perder La pinza Y empuza en leyenda Vamos a salir otra vez Luego Para atrás Porque capaz De jugar en leyenda Que a lo mejor Ganó en leyenda ¿Sabes? Pero bueno No me la quiero jugar Porque también es que Tiene una química No muy buena Pero sí que no es No es Mala química O sea En ese sentido Porque normalmente Cuando jugamos en leyenda Son contra equipos Que tienen 60 y pico Mala estrella de valoración Y mala química Y tal O sea que al final Son equipos Que son más fáciles Que por eso Subo también Lo que sería El tema de la dificultad Porque es que si no Si me pongo a jugar Como jugaría Con los otros equipos Es que le meto 20 goles O sea que al final Veremos Pero bueno Estos que jugamos En clase mundial Habrá que ver Que tal Que en un futuro Esto lo jugaremos En leyenda Y los que jugamos En clase mundial Lo jugaremos En extremo Que ya sabéis Que bueno Según como están las cosas Tampoco está El tema Para que vayamos Subiendo a la dificultad Ya sabéis que probé A intentar jugar en extremo Que creo que en extremo No gano ningún partido En mi vida O creo que a lo mejor Uno que gane 1-0 Uno que casi gano Y perdí 1-0 No me acuerdo Pero vamos Creo que en extremo No he ganado Creo que en mi vida Creo O sea que Una dificultad Que de momento No tengo dominada Que hasta que lo ven en el futuro Con mejor equipo Y tal O sea Si me tengo Uno de media 60 y pico O no mismo tener Medio de 87 Que tener Medio de 94 ¿Sabes? O sea También no digo Que llegar a un punto Una diferencia de calidad Increíble entre un equipo Y otro No se da hasta facilito O sea Pero bueno Ya metemos por ahí Un tirito como tal Que sea con Martial Vamos a ver que tal Vamos a dejar por aquí Portero Tiene ahí el escudo Del Olimpiakos Que ya sabes Que equipo griego Que muchos no conoceréis En plan a lo mejor A nivel del escudo Pero vamos Por liadas O sea Si no recuerdo mal Creo que fue el presidente Ese que salió Con una pistola Al terreno del juego Y tal Pues con ese Como tal O sea Creo que es el presidente Ese no recuerdo mal Del Olimpiakos Si no recuerdo mal Pero bueno Fue un presidente De Grecia La verdad O sea En plan de un equipo De De un equipo griego Creo que fue Yo no me acuerdo A mi me tengo la duda Que si fue griego O turco Yo creo que fue griego Y creo que fue El Olimpiakos Pero Sobre todo Lo que si os digo Y tiene una afición De locos La típica afición Pues en plan Un poquito Para Para tal Creo que estamos Aquí alrededor Con Hoplo Salimos con Aquí en el estadio Que normal Esas aficiones Que están de la olla O sea Básicamente Sobre todo yo Como comprender No es una cosa Que me vea Partido del Olimpiakos Así que está Y Valbuena Que es el caso este De De lo de Karim Mensema Y todo esto De lo del vídeo De Karim Mensema Estaría En el Olimpiakos Como tal O ha estado En el Olimpiakos Ya veo que tampoco Estoy Muy Muy centrado En si está O no está Voy a ser Javar Ronda Tampoco Que sea un jugador Y pero me da Bueno Pero bueno Metemos ahí un gol Con lo que será Con Eriksen Y vamos a ver Que tal Bueno Por lo menos Nos preguntamos Por delante Ya veo que Estos equipos Que nos ponen De primera Los tenemos A menos dominados Es que La realidad A no ser Que tengamos Mala suerte Y sea una tanda Súper complicada Y nos pongan Ya uno de medio De treinta y pico Como tal De primeras Pues normalmente Lo sabemos Tener como tal Lo que será Dominado Pero bueno Sé que hay que ir Con un poquito De cuidado Porque yo creo que Tampoco se me puede Un partido Que por lo que sea Peta la conexión Y con la suerte Que tengo yo Pues el típico partido De dificultad leyenda O clase mundial O tal Que nos sacamos Dos mil quinientos Y pico puntos Pues pum Se queda la conexión Justamente en ese partido No en el típico A lo mejor De último de la tanda Que voy perdiendo O me voy a llevar Quinientos puntos Para llevarme la victoria Así que tengo que ir Como digo Jugando con cabeza Ya sabes que Todo el tema De gestión de dificultad Y tal Es lo que nos está llevando Pues al it2 El it1 Que os recuerdo Que el it1 Es el paso Previo Hasta en el de los 100 mejores del mundo O sea Ya Si estamos en el it1 Ya lo siguiente Es top 100 del mundo O sea que Ya os digo que Bueno Por la gestión de dificultades El cómo estamos jugando Sobre todo Los fichajes Que estamos haciendo Y tal Pues nos está llevando Lo que sería A donde nos está llevando ¿No? Que es un puesto Super alto Y a llevarnos Unas recompensas Que teóricamente Son buenas No sabes que Luego llega al FIFA Y nos da lo que le da la gana En lo sobre Pero bueno Que el caso Que estamos jugando Muy bien Ya ves que por ejemplo 3-0 Contra este equipo Y la verdad Que bastante bien Pero bueno Como digo chulo Estamos con los Tampocas en la mejor La gana Por mucho que a lo mejor Ahora le meta Lo que sería 80.000 goles A este tío O sea Tiene una suerte Con la tanda De partidos Que nos han metido Que es para flipar Os lo prometo Que es para flipar Pero bueno Meterían por ahí Luego saca un tiro Y se salía la pelota Con matar fuera Y venga Vamos a meter por ahí Un pase largo Con lo que sería Con Alisson Metemos lo que sería La cabecita Y nada Nos sentamos A ver ahí Por la parte ligera Con agua Pero ni de coña Vale Le dan aquí Un pase Alin Este Me la estaba definiendo Ahí bastante bien Lo que sería Mi equipo Que tampoco quiere decir Que ahora A ver Tenemos a Jordi Y Alba Y Lenglet Y que son como Las estrellas Sobre la defensa Y tal O las estrellas O la novedad Pero en En otros equipos Que tengo a Robertson Son gratis Y todo esto No está mal Nada más que nada Pero bueno Vamos a seguir A un poco de presión Y luego también Igual He visto un Sánchez Lo he cambiado también O sea Al final ya sabes Que tengo la duda Entre Socrates Y Division Sánchez O sea Tenía la duda Pero sí que es verdad Que ya una vez Que el Tottenham Pues ha caído Eliminado de la Champions Pues es lo que hay Que nos ha venido bien Sobre todo por ejemplo Saber que Liverpool Se iba de la Champions Y el Tottenham Flipar Espero que por lo menos El City siga pa'lante Porque si no Yo digo que lo vamos a flipar Pero bueno Y espero que el Chelsea Tampoco caiga Que tampoco se ha caído La verdad El Chelsea No sabría decir En octavo La verdad No sé si es de los que Tienen que jugar ahora Como tal Ni contra quien jugaba El Chelsea Ni si cayó Incluso en la fase de grupo La verdad Que el Chelsea No sé cómo va El atampión Porque ya sabes Que como tampoco Tengo muchos jugadores Del Chelsea Como tal La verdad Creo que he tenido Creo que he tenido Pues a Giroud Pedro Puede ser Pulisic El Giorgino Ese de Centrocampista Azpilicueta Que le tuve y no me gustó Marcos Alonso Que también le tuve y no me gustó Pero tampoco he tenido tanto O sea Los he ido Teniendo Pues sí Bueno Tengo a Ganté Claro Estoy pensando Y es que Ganté Yo no sé por qué Tengo la cabeza Que es de United Diré por qué Pues porque Como el escudo es redondo El del Chelsea Del United Tengo la manía De Mental O sea Primero de llamar a uno Ya sabéis Harry Kane Y el otro Llamarle a Ganté O sea Cambiarle los nombres Luego cambiar Lo de Lo de Chelsea Por el United Tengo esa manía La verdad Y luego el United Lo mezclo con el sitio O sea Al final Lo único que no me equivoco Es con el Tottenham Y con el Liverpool Pero bueno Vamos a hacer un poquito De presión Y vamos a ver qué tal Pero bueno Quedamos aquí Lo que sería un pase Lo que sería Martial Vamos a intentar Ir a Bruno Por la banda Que si le metemos El puerto Pues la verdad Que sería cojonudo Bueno Tengo que meter Aquí lo que sería Un tiro La palabra Bastante bien Lo que sería El portero No sé si Tengo un poquito De presión Vamos a ver qué tal Tiene posa Entre media Hay que dejarla ahí Como tal Que no meta Un tiro Metemos ahí Lo que sería La pierna Y le Recuperamos la plota No sé que nada Vamos a ir Con Edison Hay que intentarlo Tener aquí Un tirito Y nada 4-0 Y la verdad Que bastante bien Buen gol ahí Que lo que será Con Edison Como tal Y nada Y bastante bien Así que Muy buena Primera parte No sabes que hay que intentar Hacer un buen papel Lo que sería La segunda parte Para ver si Como tal Conseguimos Lo que sería Conseguir el 6-0 Que la verdad Llevarme aquí Uno o dos mil puntitos No me vendría Nada mal Aunque yo creo que En un principio Si estás en una buena semana Pues estoy pudiendo jugar Los partidos de seguido Y tal Y como digo No es lo mismo Que tengas que calentar Que tal Que ya previamente Ya se me sentió Jugar 80.000 partidos En el día de hoy He jugado 80.000 partidos Así que Se está notando A nivel de De resultados La verdad Pero bueno También ya odio Que estoy más descansado Que también Quiero hacer uno De reflejos Está más descansado Que aunque en mi casa Me toque trabajar Y es una panzada Así que es verdad Que no es lo mismo El tener que trabajar Todos los días Y tal Que estar en tu casa Que es lo único Que por lo menos Vamos a estar Todo el mundo Descansado La verdad Pero bueno Es lo que hay Retrozamos Pon aquí Las pelotitas Vamos a meter ahí Un tiro Y nada Ni coña Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y nada Intentar abrir La parte de la derecha A ver Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Voy a dejarlo Bupo Vamos a intentar Centrar Y nada Sin más Vamos a meter aquí Un pase largo Un poco Y nada Vamos a ver Que tal Pero bueno Ponga un poco Vamos a intentar Ahí Meternos ahí Un tiro Y nada Se va a salir La pelotas Para como tal Hay que dejarle hueco A ver Intentar centrar Metemos aquí Lo que sería La cabecita A ver Vamos a intentar Meter aquí Lo que será Con la parte De la derecha Aquí peleando Con el defensa Y se lo pone Por delante De nada Martial La forma Que tengo ya Buscado Que le vamos A cambiar Por mané Pero Se lo ha ganado La verdad No lo voy a negar Que es un jugador Que ganar Se lo ha ganado La verdad Pero bueno Me está haciendo Tampoco muy buen papel Como tal Pero bueno Es lo que es Vamos a meter Un pase largo Y nada Vamos a intentar Meter aquí Por la parte De la derecha Vamos a intentar A ver Si conseguimos Hacerla Aquí un gol Pero bueno Vamos a ir moviendo Vamos a ir por aquí Al medio Vamos a meter ahí Un tiro Y se mete La pelota adentro De verdad Ha dado en un palo Ha dado en el otro Y se ha quedado Botando En la línea blanca Literalmente Pero botando En el mismo sitio De la línea blanca No de esto De que te bota De un lado Para otro Y se queda ahí Y tal No, no Botando en la línea blanca Y no ha llegado a entrar Y ha ido Uno de mis jugadores Al remate Que ha estado más cerca De darse con el palo En las pelotas Que le dará la pelota Como tal Impresionante La verdad O sea Increíble También Ha hecho un rebote Extraño También la pelota Pero vamos Que también Nos tiene un factor Más suerte De no meterla De primeras Y luego encima Que te rebote De palo a palo ¿Sabes? Que también Es otra Flipante Pero bueno Y lo que hay Vamos a abrir aquí Para la parte De la derecha Vamos con Sterling Vamos con Sterling Y no Hay que seguir Haciendo un poquillo De presión Y no hay que dejarle Como tal Que Que Vamos a ataque La verdad Chicos Hay que intentar Que este No hay que dejarle Lo que sería En su campo Vamos a ver Vamos por aquí Con el Grey Este Que no va a intentar Centrar Vamos ahí Metería la mano Si hay un portero Vamos a venir aquí Por la parte de la derecha Vamos aquí Con Sterling Otro pasito Por aquí Que lo será Con Ericsson Vamos a intentar Meter aquí Por la parte De en medio Metería la pelota Vamos a seguir Haciendo presión No hay que dejarle Como tal Lo que sería Hueco Vamos a ver Vamos a poner aquí En cortito Al defensa Al entrar Central Y nada Vamos aquí En cortito Vamos a pasar aquí A Fernandinho Otro que le damos Por aquí Lo que sería A Harry Kane Y nada Sin más No conseguimos Ahí hacer nada Pero bueno A ver Se van a meter aquí Y este Por la banda Vamos a buscar El centro Meteríamos la cabecita Bastante A ver Seguimos haciendo presión Pase para delante Vamos aquí Que lo será Con Ericsson Así que le damos Para ahí Que sería Harry Kane Vamos a hacer un cambio de ritmo Que vamos Para hacer un cambio de ritmo Tiene que tener ritmo Harry Kane O sea Ya habéis visto Pues La velocidad Que tiene Pero bueno Lo que es Tengo otra Dejar de estén Si que es buena Como comprenderéis Si no No estaré En el equipo Pero si que es verdad Que ahora se ha notado Pues Un poco No llegamos a ver Mejor la intensidad Más rápido Y bueno Que Harry Kane También es un tío Que como ya De por sí Va lento No está Que tal Que tenga que frenar Un poco Hacer un cambio de ritmo Para que sea Se vea también Todavía mala diferencia De velocidad Pero bueno Es lo que hay Nada Le quitamos la pelotita Vamos a hacer un poco de presión Vamos a hacer un poco de presión Vamos a hacer un poco de presión Vamos a intentar centrar A ver Voy a tener ahí la Voy a tener las manos Si no hay que la pelota Puedo ponerse más de la portería Nada Poco a poco A ver Vamos a hacer un poquillo de presión Y sin más Como digo Chicos Le pita un frail jugador Y asco un millar Que poco ha hecho Pero vamos Es que al final La que os digo No es tener jugadores Por eso Os digo que Que este equipo A mi no me convence Sobre todo Lo de a un millar No sabes que yo Si prefiero tener En vez de 300.000 monedas Invertidas en un solo jugador O gastar En esas 300.000 monedas Invertidas en En varios jugadores Y tal Y tener un equipo Como tal De buena calidad Me tenerse en un jugador De buena calidad Y el resto del equipo 0-1 paquetes Que es lo que hay Pero bueno Vamos a entrar Voy a traer la mano El portero Y vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Bueno Tenía por ahí un tiro Se la para Addison Pero vamos Esto ya Pues Tiene mala pinta Chicos Porque ya Queda bastante poquito O sea Tiene mala pinta A ver Tiene pinta Que la vamos a meter Un 4-0 Y se va a ir Para su casa Pero vamos Yo creo que ya Tengo de añadir Y tal Dos goles Y conseguir el 6-0 Yo creo que lo veo complicado Así que Una primera parte La que ha habido cuatro goles Y una segunda parte Que no ha habido goles Es espectacular Pero bueno Suele ser normal también Que hay veces Que te golen En la primera parte Y en la segunda Y se fue bueno Pues ya Me he partido por perdido Me quedo ahí A defender Y no me va a hacer ninguno Y yo creo que es lo que ha pasado Y bueno Es lo que hay Así que nada Como digo chicos Nos conseguimos sacar aquí Lo que sería una victoria Que no está nada mal Nos van a dar ahí Bastante puntos Que con esto Yo creo que ya Llegamos al IT1 Así que ya de aquí No tenemos que bajar En toda la semana Y no No llegamos al IT1 Nos dan bastante puntos La verdad que el IT1 Todavía está bastante Lejos de lo que cabe Pero bueno O sea Ya estamos aquí En el IT2 Esperamos Yo creo que Llegamos en un problema Pero bueno Vamos a enfrentar Contra este Que tienen por aquí A Héctor Bellerín Que le tiene Del lateral derecho Que no está nada mal La verdad Me dio 87 Y tienen por aquí Lo que sería Fernandinho Que contra tiene pena mal Y todo esto No sé Que tiene No es muy poco Pero bueno Ya por lo menos Tiene 3 y tal Tienen por aquí A Lidman Este Que es uno de los Que tengo echado el ojo De que puede ser Que a lo mejor Ficha alguna versión De menos media Pero sí que puede ser Uno de los que Traiga Y por lo menos Tenemos jugadores De estos De estos negros Que no sé exactamente Qué es O sea Creo que son O yo que sé De qué versión Son nuestros jugadores Pero tío Se han peñado Y se han hecho Un equipo así Y luego Los demás Jugadores de bronce No vamos a jugar En clase mundial Pero bueno Es un equipo Extraño Porque sí que es verdad Que normalmente No te suelen No te suelen venir Pues con lo que sea Con un equipo así O sea No sé Es raro Luego tienen jugadores Ahí de bronce También Para que le baje Lo que sería la media De un equipo Que ya tiene De media De por sí baja O sea Es raro Y luego tienen por ahí Un icono mundial De 91 Esto de versión Es alta Y luego de repente Te suelta ahí Un fernandinho No sé Tiene un equipo Raro O sea No sé exactamente Pero bueno Es lo que hay Luego formamos en 4-4-2 Pero bueno Sí que es verdad Que sobre todo Deprimas en la tanda No se lo vamos a encontrar Con equipos Pues De por sí Raros O sea Porque es la realidad Pero bueno Son equipos Que están a medio de hacer Y demás O sea Tú a mí por ejemplo Yo porque sea así Pero a mí por ejemplo Ves ahí un Yori Alba La banda ¿Sabes? Sin haber fichado a Deco Y sin haber fichado a Kante Y sin haber fichado a Yori Y la POR Y todo esto Te quedas como diciendo ¿Qué quiere hacer este tío? O sea O Qué mal lo tiene hecho Pero bueno Si vas paso a paso Y vas configurando el equipo mejor Pues Dices Hostias Este tío Se ha buscado Hay una habilidación Que encima le queda Confía en la química Y tal A lo mejor alguna gente Digamos Para ficharte a Yori Alba Ficharte un icono mundial Que te quita de movidas Si se te adiciona un jugador Y tal Que también hay gente Que no le gustan las hibridaciones Que también me parece Por una parte O sea Me parece que también Está bien hacer las hibridaciones Que me parece que tiene logía Pero también comprendo Que hay gente Que digo Oye Pues mira Prefiero fichar ahí Un Un icono mundial Que sé que 100% Si me lesione el que sea Pues Me va a dar química Que también hay gente Que oye Que va mirando Que va mirando eso Y demás Yo soy el primero Que ya sabes Que no le gusta tener Lo que es la línea roja Que también soy el primero Que digo Joder Se te lesionan Porque a veces Los jugadores También que se te lesionen Justamente Algunos de los De los de esto Que depende de la hibridación Y luego también Que sea de larga duración O tal Lo que voy a tener Problemas De esto De química Y tal También digo Pues bueno O sea También ya sabes Que en mi caso He jugado Una tanda De partidos Un equipo Y luego otra tanda De partidos El otro Así que En mi caso Va variando Y tal O sea Que no es Para que me afectara Tenía que estar Más de dos partidos Como tal Fuera Lo que sería El El Jugador Y solo me afectaría En un partido O sea Para tener una lesión Ni primera tocha En plan De tres partidos Para que me molestara Mucho 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 Tenía que tener Mejor de cuatro partidos O una cosa así Muy seria O de tres partidos O tal Como que ya Aparte de que tiene Una lesión De dos partidos Ya me empieza A tocar las narices Pero bueno Ya veo que Que bueno Alguna vez veremos Alguna línea roja O O Es obreo No sé Ya os digo Que hasta que Que traigamos A lo mejor Un defensa O No sé O hasta que Que traigamos Lo que sería Un defensa central E icono mundial O hasta que traigamos Lo que sería Más centro campista Más centro Como tal E icono mundial Y tal Va a tardar El fichaje De Mane De este fin de semana Luego Van Dijk Tiene que venir También dentro De poquito Y luego habrá que ir viendo O sea Yo veo que también Habrá que ver Con cuanta pasta Me voy a quedar Tanto para Después del fichaje De Van Dijk Como el de Mane Habrá que ir Y habrá que ir viendo Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Tenemos aquí La perna Vamos a abrir aquí Por la parte De la derecha Vamos aquí Con Lloris Aquí tiene la pelota Vamos a ver Intenta abrir ahí Por la banda A ver Va a intentar aquí Defender Salah Que tenga que bajar El extremo Para defender Que es una cosa Que también Se empieza a ver Bastante Que el extremo Tenga que bajar Para defender Y historia Y el lateral Tenga que incorporarse Al ataque Pero aún no mejor Lo es Hay jugadores Bastante buenos Para defender Diréis Jordi Alba Pero en este caso No sería su banda Así que bueno Por lo menos Y la inglesa Es buena Por el otro lado O sea Que al final En este caso No han dejado Hueco Exactamente Los de Jordi Alba O sea El nuevo Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Que una pena Luego también Que pique este Ya cada día Más lento Y un tití este También mal Porque molaría La verdad Tener ahí Una pareja Defensa central Del Barcelona Pero vamos Lo más seguro Es que si algún futuro Cambio Va a lo mejor Al aporto Os vaya a meter A Maral Que la verdad Que no estaría Nada mal Tener una defensa central Francesa Luego más el puerto De Francia Más Hanté Y tal Tendremos ahí Un cuadrilátero De jugadores De Francia Que estaría interesante O meter a Varane O meter a un Seco Ramos Digo Meter a Varane Sí bueno Meter a Varane O Seco Ramos Sería una buena opción Que todo es Sirviéndolo Y bueno Iremos viendo A ver que tal Pero bueno Ya salió la pelota Rebotada Igual que en el anterior partido Lo teníamos todo dominado Y parecía que iba a ser Bastante fácil Este nos empieza A costar un poquito Pero bueno Esto también os digo Que a lo mejor Luego le meto aquí Tres goles Y ya lo vamos por saco O sea Es que también esto Nunca se sabe Que a lo mejor Vamos a la primera parte Empatados Y luego de repente Lo ciclamos un minuto Le enchufo tres Bueno Esperamos Una primera parte Que bueno Ya es hora de Hacerle un gol Y bueno Si yo me la juego A sacar a un cortito Con el portero Hay que hacer gilipollas ¿Sabes? Para que me la quito Uno de los delanteros Que es que encima No es que dijeras Hay uno marcándote O sea O hay uno en riesgo O sea Es que había dos delanteros Por delante Relativamente cerca De tanto De defensa Del pase Y tal Que me pueden haber cortado Perfectamente lo que es En el pase De haberme hecho el lío Y yo como gilipollas Cojo Y la saco en cortito O sea Es que también Hay veces que es que Es para flipar O sea Las ocurrencias que tengo Y podría haber Recibido un gol Y es que encima De lo tipo Que recibes un gol Te dirías que jodeo Porque encima Te lo mereces Sabes que es que Lo peor Pero bueno Vamos a meter aquí Un pase largo Y nada Metemos aquí Lo que sería La cabecita Vamos a intentar Meter aquí Por la parte del medio Con un cante Quitaría la pelota Vamos a seguir Haciendo lo que sería Un poquillo De presión A ver Vamos a intentar Voy por la banda Metemos la cabecita Vamos a intentar Meter aquí La parte del izquierdo Y vamos aquí Con a bomillar Pero bueno Poco a poco Quetería la pelota Y muy mal A bomillar O sea Muy mal No ha hecho O sea Ha hecho un control Y tal Y luego ha tirado A la de gonad De aquella manera Y luego sobre todo Es que no había Ocenas de pasar En el medio Del área O sea Que no solo a bomillar Ahí ya es una ocasión Que hemos desperdiciado Pero de manera Es verdad Pero bueno Vamos a darle por aquí Un pase a bomillar Que se lo va a tener Que jugar el solo Y nada Intenta pasar ahí Entre el lateral Y el defensa Que estaba ahí Que había muy poco Muy poco O hueco Así que es verdad Que tiene la banda Bien defendida No tenemos que haber tirado Por la banda Pero una vez que ha tirado Por la banda Ya eso Tirado por la banda O pierde la inencia Y Y pierde la La contra O sea Que no está La inencia De la contra Pero bueno Tiene la pelota A ver Intentar centrar No hay que dejarle hueco A ver Mete un pase ahí Para delante A ver Vamos a intentar centrar A ver La pelota Que me está Fuera Y poco a poco A ver Vamos a meter Un pase largo Tengo la cabecita A ver Poco a poco Seguimos haciendo Un poquillo De presión Voy a intentar tirar No voy a dejarle hueco Y nada Fuera del juego Pues nada 0-0 En la primera parte Dirijo pinado Porque una primera parte Exquisita La verdad Chicos Es la realidad Una primera parte Muy mala O sea Muy mala Porque es la realidad No puede ser En ese sentido Que me haya marcado Una primera parte La que no haya conseguido Meterle ningún gol O sea Es que Es espectacular Pero bueno Es lo que hay O sea No vamos a marcar siempre Y tampoco nos regala Los goles Y bueno Y es lo que Y es lo que hay Pero aún Sí que es verdad Que Que bueno Que Se me ha jugado Pero bueno Vamos a entrar Tenemos una pelotita Vamos a sacar ahí En corto Vamos a intentar Meter aquí La parte ligera Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Vamos a meter ahí El tiro No ha de estar A ver Uno ahí Para pillar La De rebote Y No la va a liar Pero bueno Vamos a ir Vamos a ir En base Ahí a Sané Está en fra de juego Es que De verdad Es que Es que Si va Que bueno Venga Según el árbitro Está en fra de juego Pues está en fra de juego Se lo vamos a dar por bueno Al árbitro Para que no llore Y bueno Es lo que hay A ver Es que estaría la pelota A ver Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión A ver Bueno Se intenta abrir Por la banda A ver Pidamos la pelotita Paso por aquí Lo que sería Canté Vamos a seguir Por la banda Con Lo que será Con Sané Vamos a intentar Centrar Y luego Seguimos rematar Vale Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Aquí el flores Este Que se va a abrir Por la banda Mete un pase largo Y nada A ver Nos va a hacer Ahí un cambio Y nos mete ahí Al Al Bravo Este Que puede ser El icono mundial Puede ser ¿No? Creo Pero bueno No sé si le ha sacado Ya Incluso hasta ahora Pero a la hora De no saber decir El icono mundial No me acuerdo La verdad De su nombre Pero bueno Si no saco uno De los de bronce Porque el otro Me parece que Si no recuro mal Tiene a Fernandinho Puede ser ¿No? El chaval Pero bueno Y no estaba atento A los fichajes Así que puede ser Que incluso Se le ha sacado ya Pero bueno Ya sabes que si hay Un cambio Entre la primera Y la segunda Parte Y luego Se le ha cancelado No lo notifica Y no sé Pero bueno Visto lo visto Creo que eso No cambiste Al que ha sacado No sé que no Pero bueno A ver No se le ha cancelado La banda Intenta que con cuidado No quiero Movidas Y que sea Un google O sea Porque como nos meten Un gol Madre mía Pero bueno Venga Vamos a ir en corto Vamos a ir Por la parte de la derecha Vamos a ir Con algo mellar Tenía ahí la pierna Y nos vamos Para el cielo Por nada Pues Hay que tomárselo Con tranquilidad Pero bueno A ver Intenta abrir Por la banda A ver No se entra Meten la mano Y lo que sería El portero Otro paso Por aquí Lo que sería Desalado Hay un paso Con Leco Hay que seguir Haciendo un poquillo De presión Un 2.70 Esto pinta mal Pues esto pinta A prórroga Penaltis Y todo Pero así lo digo Porque vamos Está él como tal Que no hace gol Y yo tampoco O sea Ahora mismo Estamos los dos Que vamos Y es que encima No se ve en ocasiones Que lo típico Él me la quita a mí Y yo se la quito a él Estamos los dos Que no Que no conseguimos Encontrar el juego No conseguimos Conectar los pases Y No generamos nada De peligro O sea Ya no es En plan No genero yo Sino que él tampoco También lo digo Que más por su culpa Que por la mía Porque Él sí que verá Que se está tomando Muchas vox A la hora de atacar Está costando Pues como el Barcelona Que tiene el balón Pues para no hacer nada ¿No? No sé si tiene el balón Pues por la finalidad De meter gol O por algo en concreto Pero tener balón Para darse pases De una manera absurda Es como en plan Te vas a tu casa Pones a darte Pases con la pared ¿No? Como si están entrando A un que otro futbolista Ahora que no No pueden hacer otra cosa Pero bueno A ver Pillamos la pelotita Vamos a darle aquí Lo que sería un pase Vamos a darle De la derecha Y vamos a hacer ahí Presión Y se va la pelota Afuera La monta nuestra ¿No? Más suya Pues me creía Que había ido No El íntema Este es el Economía Que había ido nuestra Pero vamos a No sé De igual Me voy a poner por aquí El 4 El 4-5-1 A ver si así Variáramos algo En los últimos minutos Y mira Si me mete gol Lo hemos perdido Pues ya está Tampoco es una formación Que sea mala O sea Que no digo Que veremos Pero bueno Hay que intentar Como digo Que haya un cambio De formación De algún tipo Y a ver Ya ver que tal Porque es que no puede ser Que sigamos en ese sentido Así Pero es que no encuentro Ni por la banda Ni por la parte del medio O sea Dependemos De que abra La port Se me enciendan La bombilla Y haga otra chilena Algo así Un remate de cabeza Si hubiera ido ahí Lo que sería Como tal A portería Abrirse la hostia Pero no hace así Pero bueno A ver Se intenta abrir por la banda Hacemos un poquillo De presión Y esto me da a mí Que hasta aquí llego ¿No? Pero vamos Si tú lo sabes Yo lo sé Y lo sabe todo el mundo Pues no va a haber No va a haber prórroga Vamos a perder el partido Y me va a aparecer Azul Si perdamos este partido Vamos a poner por aquí 4-3-3 Pero vamos Ya desde luego Si que hay prórroga Como tal Porque ya desde luego Si le consigo empatar 2 no me va a dar Tiempo a marcar Seguro Vamos Perde un partido 1-0 Tío De todas formas De que hemos jugado Ya digo bastante mal Que ya no he generado nada Él me ha generado esa jugada Ahí al final Ya está Y me llevamos la derrota Tiene toda la pinta No me va a dar No me va a dar tiempo Tiene toda la pinta De que me voy a llevar La derrota Pero bueno Me meto por ahí En la parte de la izquierda Pues me lleva una derrota Azul Por 1-0 Tío Y absurdísima Esto si hubiéramos ganado Me hubiera metido en el IT1 Azurdísima Y es que mira la mierda De puntos que me llevo Que de poder llevarme 1.700 y pico Bueno en el anterior partido A llevarme O sea De 1.765 A esto 1.500 puntos menos Y todo por la mierda De la formación O sea Este jugador Yo no sé si los ha elegido En plan aposta Tienen todos A lo mejor Unas piernas malas O unas cosas Estas increíbles O yo no sé exactamente Pero al final Me la lía Es que la código A este le puedo ganar Le meto un 0-4 Y luego este juego Y pierdo O sea Y teóricamente Son dos equipos Muy por el estilo Y es que la código Hay veces que hay equipos Que por lo que sea No los consigo ganar Y hay otros Que a lo mejor Juego en extremo Y le meto 20 goles Y luego al lado Por lo que sea No soy capaz Ni de ganarle O sea Son cosas que pasan Ya os digo Que no puedo hacer nada Y los dos La misma formación 4-4-2 Y tal Pero bueno Como digo Chicos Nada Voy a terminar Por aquí Lo que sería el stream Y ya sabes Que quiero que dure Los stream O sea En torno a 2 horas 2 horas y media Y llevo ya 2 horitas Más o menos Y nada Lo dicho Chicos Nada Hemos visto La famosa hibridación Que llevaba Yo que sé Menses comentando Lo que sería El tema De los de la hibridación Por fin Tenemos por aquí Lo que sería El baile inglet Y nada Como digo Chicos Doble fichaje Como tal Por las circunstancias Y tal Y no quería tener Lo que sería Línea roja Como tal Pero vamos No vamos a ir De 2 en 2 O sea Ya os digo Que este fin de semana Lo más seguro Es que venga Mane como tal Si no viene antes Y el caso es que Vamos a ir De 1 en 1 Porque vamos O sea Sobre todo Ahora lo que se nos sabe Si nadie os digo Que cuando me quite Lo del tema de Mane Ya van a decir Que nos va a costar Una pasta Y luego ya A partir de ahí Y con los mundiales Totis y tal Que va a costar Una pasta Y habrá que ver Si voy a poder traeros Un icono mundial Un toti a la semana Que es un fichaje Que cuesta una pasta Pero bueno Como digo En el día de hoy Doble fichaje De Jordi Alba El baile inglet Que tampoco se han notado Mucho la verdad Porque si que es verdad Que hemos encajado goles Hemos perdido partidos Como en la anterior Y tal Y la verdad Que no os creáis Que me ha Me han terminado De mola Deciros tías Que guay Pero yo creo Que el principal problema De este equipo Por los que recibimos Tantos goles Que no puedo tener A Firminho Y a Deco Jugando juntos Y luego Que coincida Con Sané Por ejemplo También Luego lo que sería Un nuevo Mejan Que corre mucho Pero no tiene Otras estadísticas Yo creo que Que bueno Que hay que mejorar En defensa todavía Hay que mejorar Sobre todo Yo creo que lo que nos faltaría En este equipo Es un icono mundial O sea Que sea más 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 Eh ¿Cómo se dice? Más Eh Más equilibrado O sea Un centrocampista Y con un mundial Que sea equilibrado Yo creo Pero bueno Nada Como digo Espero que os haya gustado El streaming Y nos vemos En la siguiente Así que nada Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!